Música Nosotros estuvimos examinando, sistematizando toda la información que ustedes consensuaron en los grupos y realizamos una presentación muy breve que pretende socializar cuáles fueron esos hallazgos, esas características del pensamiento ambiental que se discutió a nivel general en los diferentes grupos. Bueno, entonces inicialmente, estas son unas cifras que muestran la diversidad en la que nos estamos moviendo en este espacio, en total hay casi 50 programas académicos entre los de las personas inscritas de la Universidad Nacional, Distrital y de la Pedagógica, eso nos habla de una diversidad de miradas, de experiencias de vida, de conocimientos, sin tampoco dejar de lado la experiencia y los aportes tanto de los funcionarios de la universidad como de los egresados. A la parte derecha ustedes pueden ver más o menos la distribución del tipo de participante que tenemos en este espacio, que la vez pasada fueron más o menos 158 personas y pues en esta ocasión esperamos que sea el mismo número. Siguiente. Bueno, nosotros hicimos una caracterización de cómo son esas concepciones de lo ambiental que están circulando en los diferentes mesas de trabajo de la vez, de la semana pasada, perdón, del mes pasado y lo que consideramos es que estos espacios de encuentro permiten la construcción colectiva del significado de lo ambiental y el abordaje de problemáticas ambientales desde una perspectiva interdisciplinar, o sea, eso es característico, la diversidad de miradas, de apuestas, de intereses frente a lo ambiental, en cuanto a la diversidad, pues que está relacionado con la diversidad de experiencias desde los funcionarios pero también de las disciplinas que hacen parte de este espacio que está desde cine y televisión, música, biología, sociales, derecho, es decir, aquí confluye gente de diferentes disciplinas. Bueno, otra de las preguntas que ustedes discutieron en las mesas fue sobre la identificación de problemáticas ambientales, también al respecto encontramos mucha diversidad pero hay algo muy característico y es que todos se sitúan desde sus espacios de donde se mueven, es decir, son principalmente problemáticas locales que nos, digamos que se referencian también con el contexto en el cual se desenvuelven los participantes, entonces hay algunas problemáticas que se vinculan con lo personal como por ejemplo el consumo, el cuidado del cuerpo pero también hay otras, digamos que otras dimensiones o otras escalas, entonces hay problemas ambientales que ustedes identificaron a nivel de campus pero también en el barrio, hay algunos que ubican más en la geografía nacional, tal vez de espacios que no, que no se habitan usualmente o no se, digamos que no se reconocen de manera cotidiana como puede ser el páramo de Santo Urbano y en menor medida pues hubo una tendencia a identificar problemas más de orden global como por ejemplo el cambio climático, entonces la tendencia es que nosotros identificamos problemas ambientales que se vinculan con nuestras diarias vivencias. Algunas de las concepciones de ambiente que pudimos identificar es como recurso para administrar, entonces por ejemplo en la mesa Betoye hubo el siguiente comentario, en el páramo de Santo Urbano la explotación minera puede afectar las lagunas que promueven, que proveen agua en varios municipios de Norte de Santander, entonces parte de esa idea de lo ambiental es relacionado con las necesidades humanas y los recursos que están ahí para su explotación, también se ve lo ambiental como algo valioso que debe protegerse como los páramos y también algo que nos habla de la interacción hombre-naturaleza, principalmente relacionado con los hábitos de consumo, los excesivos hábitos de consumo que conllevan a una degradación, un deterioramiento rápido de los recursos naturales. Por otro lado, ah bueno, por ejemplo este comentario que surgió de la mesa NASA, la falta de iniciativas para cargar un vaso hace que las chazas de la universidad generen bastantes residuos. También hubo unas miradas muy interesantes desde lo social, desde lo comunitario, en la defensa de los territorios, entonces por ejemplo este que dice el relleno Doña Juana es un problema de salud pública, afectaciones respiratorias, proliferación de enfermedades, generación de vapores tóxicos, etcétera. Esto fue de la mesa MISAC. Bueno, luego teníamos que pensar en propuestas, ¿cierto? Entonces cómo abordar esas problemáticas ambientales y lo que detectamos es que lo que circula es que hay dos tipos de abordar eso ambiental, desde lo individual y desde lo colectivo. Y en estas, digamos que con respecto a estos dos elementos o estas dos dimensiones tienen que ver también con lo político, con lo social, y lo económico. Entonces, por ejemplo, lo educativo fue un elemento importante que surgió, la educación como una forma de abordaje de esos conflictos, pero principalmente la transformación desde los territorios, o sea los movimientos sociales o actividades desde los grupos sociales en pro de la defensa del territorio. Algunos de los comentarios que surgieron fueron que es necesario conocer todos los aspectos de la problemática, es importante identificar los líderes e incentivar el relevo generacional para favorecer los procesos existentes. Saber y apoyar los procesos que se da, que se han podido pensar desde la mesa MISAC. Es decir, no caer en una activities, es decir, de hacer actividades puntuales sueltas, sino de generar procesos a largo plazo en donde participen diferentes actores y en donde se pueda generar una transformación desde el territorio. Generar una política consciente que reúna a todas las entidades territoriales afectadas, vulnerables y no vulnerables para visibilizar las soluciones. Esto es desde la mesa NUCAC. Y finalmente, concientizar a nuestras familias y allegados desde el diálogo cotidiano. Esto es de la mesa WIWA. Entonces, nuevamente vemos que lo ambiental o la resolución de esos problemas se proponen desde espacios familiares, desde espacios individuales, pero también desde espacios colectivos. Bueno, en cuanto a las acciones participativas para el desarrollo de esas propuestas, se proponen cosas muy puntuales relacionadas más con el activismo, pero también proyectos y propuestas de corte académico, como ya lo venía nombrando, y también desde lo social. Entonces, desde lo académico, por ejemplo, lo que son los semilleros de investigación, los trabajos de grado, y en el caso de los licenciados, pues los trabajos de práctica pedagógica y didáctica, se consideran como espacios en donde es posible generar procesos que resuelvan problemáticas vinculadas con lo ambiental. Y en el orden social, procesos de apropiación del territorio, favorecer la seguridad alimentaria, agricultura urbana, transporte alternativo. Con diferentes actores orientados a generar la movilización de la ciudadanía en torno a lo ambiental. Entonces, por ejemplo, al respecto de la planta de tratamiento de aguas residuales, dice, la petar del salitre, yo sé que es impresionante la cantidad de agua que sacan limpia, la materia orgánica la queman y la usan para la recuperación de los suelos. Me parece una práctica que nadie la ve, pero es interesante. Entonces, nos llamó mucho la atención el hecho de reconocer lo que ya se viene haciendo a nivel institucional en este caso. Desarrollo iniciativas desde la investigación y la academia de impacto positivo. Por ejemplo, semilleros de investigación en química. Es como por ejemplo la química verde. En Guaira, que es un proyecto que se está desarrollando en una de las sedes de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional y que es una huerta que se maneja de la mano de la comunidad, de los adultos mayores de la zona, se mezcla lo ambiental y lo recreativo. Esto es una finca que produce comida orgánica con prácticas tradicionales, una práctica ticuna desde la agricultura rotativa cada seis años, mesas y cuan. Y finalmente, reducción del consumo de plásticos de la mesa de los muiscas. Esos son los hallazgos a nivel general que encontramos. Pues vamos a poner esta información también en la plataforma Moodle si ustedes quieren hacer algún tipo de retroalimentación también al respecto. Siguiente. Listo. Bueno, el tiempo hoy es corto, tenemos varias actividades. Ustedes ya deben tener en su correo, se les envió anteayer la guía del día de hoy, en donde está la agenda, las actividades que se va a desarrollar el día de hoy y las actividades intercátedra. Nosotros estamos en proceso ahorita de evaluación de los trabajos que ustedes realizaron y que ya subieron a la plataforma Moodle. Entonces, hay algunos a los que ya se les ha retroalimentado, pero otros estamos en proceso. Entonces, para que sepan eso. El día de hoy tenemos una agenda bastante activa. Vamos a estar aquí durante hora y media, hasta las tres y media, en un conversatorio con nuestros tres panelistas, que ya se los vamos a presentar. Y posteriormente vamos a ir al edificio P, que queda saliendo, digamos, hacia la calle 73, de la calle 73, y ahí van a encontrar el edificio P. Entonces, a la entrada del P les vamos a dar las indicaciones sobre los grupos que hay que armar y cómo se van a ir visitando los stands de la feria, porque hicimos una feria de la sustentabilidad, donde ustedes podrán ver diferentes iniciativas a nivel ciudad y a nivel universidad, frente a la sustentabilidad. Entonces, la idea es que se armen los grupitos, pero pues más adelante les vamos a dar las orientaciones de cómo se desarrollaría la actividad. En este momento voy a dar paso a la profesora Diana. Buenas tardes para todos y todas. Con algunos ya nos conocíamos, pues somos las dos profesoras que estamos liderando dos proyectos de inversión en el eje 4, que es el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, y precisamente se llama Universidad y Sustentabilidad Ambiental. Yo nada más me quiero robar dos minutos para contarles lo siguiente. El proyecto al cual se vincula la cátedra es el proyecto Conocimiento Ambiental y Currículo. Desde ahí estamos haciendo iniciativas en el tema de formación, se abrió para la comunidad SUE y también para funcionarios, para administrativos, porque pues es un tema que convoca a todos. Y el segundo proyecto es el proyecto de redes. ¿Cuál es el anterior? La primera. El proyecto de redes que se titula Fortalecimiento de la Participación de la Universidad Pedagógica Nacional en Redes Ambientales Nacionales e Internacionales. Entonces, la invitación que les tengo para el día de hoy, gracias. Gracias. Bueno, el objetivo institucional tiene que ver más con realmente aportar a estos procesos formativos, a empezar a evidenciar el compromiso ético-social que tenemos, especialmente como universidad formadora de profesores, en los temas socioambientales. El objetivo específico de esta vigencia, que ya terminaría en diciembre, es que participemos en dos redes nacionales de forma más visible, más activa, no solamente como personas que escuchan, sino también como personas que pueden interlocutar con otras redes. Estamos hablando, por ejemplo, de la Red Colombiana de Formación Ambiental, que es nacional, y tenemos la Red Temática de Educación Ambiental, que funciona en Bogotá, y funciona en el Instituto de Educación Ambiental de la Nacional. Y aquí tiene relación la invitación. Nosotros queremos, estamos en proceso de conformar la Red Temática de Maestros en Formación Ambiental y Sustentabilidad de la UPN. Ustedes recibirán como personas que asisten a la cátedra la invitación, se van a hacer dos talleres y el foro ambiental, que ya lo recibieron por vía correo, y son esas acciones que estamos pretendiendo llevar a cabo para convocar todas aquellas iniciativas, acciones, pensiones, pensamientos, reflexiones, que orientan la participación al tema ambiental. Siguiente. Entonces, acá, esto ya se envió a sus correos, son los diferentes foros ambientales. Los foros ambientales tienen una historia. Ellos pertenecen a esa Red Temática que les comentaba, de Educación Ambiental Bogotá, y se hacen para toda la ciudadanía, son abiertos. Pueden participar personas de colegios, pueden participar personas que están en procesos más económicos. Entonces, las diferentes universidades se convocan y ellas, pues, miran si desean participar o no en este evento. En este caso, les mandamos ya la información, son varios foros, pero el que nos queremos hacer más directa la invitación es el número 6, que está muy relacionado con la sesión de cátedra del día de hoy. Universidad y Ciudad, una perspectiva de lo ambiental. ¿Cuándo se va a realizar? El día 27 de octubre. ¿En qué horario? De 8 a 12. Ahí hay una corrección, ya la ficha no se puede corregir porque se lo hizo el Ministerio de Educación Ambiental, pero sí por via correo lo hemos corregido, y los que haga la pedagógica los corregirá, va a ser el auditorio Gabriel Betancur. No va a ser en el multipropósito, sino en el Betancur. Entonces, ya están cordialmente invitados. Y las personas, porque pues la cátedra pasada, la sesión de cátedra pasada, nos buscaron que hay profesores que en sus colegios desarrollan unas iniciativas ambientales, que cómo se podían articular. Entonces, la idea hoy es que con las personas que están haciendo la inscripción, los monitores, puedan registrarse aquellas personas que están interesadas en participar en la red, para que podamos enviar vía correo electrónico, pues los datos de las reuniones, hacer la inscripción previa al foro, pues para saber con quiénes vamos a estar participando. Y ante todo, o sea, el tema de red es eso, articularnos, reconocernos. Muchos desarrollamos acciones interesantes en el tema ambiental, pero ni siquiera nuestro amigo de semestre, ni otra universidad que también es estatal, no me conoce. Entonces, la idea es eso, darnos fuerza, problematizar, habrá discusión en qué entendemos por el ambiente, por la sustentabilidad, pero pues esas discusiones son presentes y son propias para conformar la red ambiental. Entonces, están cordialmente invitados, quien quiera también comunicarse vía correo electrónico, ahí está. Y pues también están invitados para el foro, eso era, listo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar paso al panel y pues me permite entonces invitar a los tres panelistas invitados a que me acompañen aquí en la mesa principal. Mientras ellos se acercan, pues voy a hacer la respectiva presentación. Nos acompaña el magíster Omar Oroztegui Restrepo, quien tiene estudios en ciencia política de la Universidad Javeriana, de igual manera tiene un magíster en estudios en el desarrollo de la Universidad de Londres. Es docente de la Universidad Javeriana y del Rosario. En los últimos años... También nos acompaña el profesor Daniel Nieto, quien tiene estudios de filosofía y letras, sociología y comunicación social de la Universidad Javeriana de Bogotá. La Universidad Javeriana, actualmente se encuentra vinculado con la Facultad de Bellas Artes de la UPN y es líder del proyecto Disoñar la Escuela para Sembrar y Cultivar un Jardín de Infantes Planetarios, en la cual se articula el arte, la pedagogía y la escuela alrededor de lo ambiental. Este escenario propone que desde las prácticas pedagógicas se articule la lúdica y las artes en la búsqueda de un nuevo sentido de la escuela y de la realidad. Y finalmente nos acompaña el licenciado Julián Camilo Arana, quien tiene estudios de licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica, es coordinador del componente de educación y gestión cultural en la coordinación para la gestión humana y ambiente, Corpo Fray Lejón. Su experiencia se centra en articular territorio y ciudadanía alrededor de iniciativas que permitan abordar la dimensión ambiental como agricultura orgánica, el agua, cerros orientales y ciudad y región. Tenemos un grupo de participantes con diferentes perspectivas y a ellos se les ha invitado bajo la perspectiva de dos preguntas a las cuales les voy a pedir que busquen de respuesta en un corto tiempo, son solamente 15 minutos los que tiene cada uno de los panelistas, pues porque la idea es que una vez pasadas sus disertaciones, pues el público también puede hacer algunas preguntas en la medida que el tiempo no lo permite. Entonces las preguntas con las que fueron ellos convocados son las siguientes, ¿cómo entiende la sustentabilidad y desde su experiencia en qué forma se puede aportar en la construcción de sustentabilidad desde la universidad o desde la ciudad, dependiendo del marco en el cual cada uno de ellos se encuentra? Entonces no sé si quieren empezar en el orden de la presentación, eso es más fácil. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Como bien presentaba la profesora, mi nombre es Julián Camilo Arana. Falto añadir en esa corta presentación que hago parte de un proyecto territorial que se llama Mesa Ambiental No Le Saque la Piedra a la Montaña de Ciudad Bolívar y del Foro Socioambiental de la Media Luna Sur en el sur de Bogotá. Eso para dar una referencia del lugar desde donde les voy a hablar, para mí es realmente satisfactorio retornar a mi alma mater y sobre todo compartir con futuros colegas, con colegas en ejercicio y funcionarios esta reflexión tan importante en torno a la relación entre ciudad y medio ambiente. Pues en estos cortos minutos es muy difícil responder esas dos preguntas tan complejas, teniendo en cuenta que la humanidad no ha logrado decantar esa discusión. Sin embargo, yo quiero referirme a tres cosas muy rápidas desde donde nosotros hemos aprendido y desaprendido esa relación socioambiental desde donde actuamos y practicamos nuestro desarrollo cotidiano. Lo primero que para hablar de sustentabilidad tenemos que abordar la memoria en tres dimensiones. Una memoria geológica, genética y ecológica. Otra memoria que es ancestral y otra memoria que es la memoria reciente. El segundo elemento es discutir y problematizar sobre el tipo de crisis al que nos estamos refiriendo. Nosotros partimos que la crisis civilizatoria tiene tres bases fundamentales. La primera es una crisis de tipo energético. La segunda una crisis de tipo hídrico. Y la tercera es una crisis de tipo alimentario. Y que esas tres crisis son las que nos han llevado a una situación de insustentabilidad. Y el tercer debate que quiero plantearles para que se lo lleven a su casa es el debate entre desarrollo sustentable o sustentabilidad y crecimiento sustentable. Que sobre eso es esa discusión es donde está girando básicamente el debate. Yo parto de muchos de los elementos que ustedes ya han planteado. Comparto plenamente el enfoque que están imprimiéndole a la cátedra. Empezando porque nosotros creemos firmemente que estos debates tienen que articular la sabiduría y la ciencia. La ciencia entendida desde la modernidad como una construcción de conocimiento desde unos procedimientos. Y la sabiduría como ese saber local, territorial, que tiene una comprensión y una cosmovisión del mundo. Que han estado atomizadas o que no la han atomizado y que es importante ir engranándola. En esos tres elementos yo creo que la ciudad se sustenta en la recuperación de la memoria. Partiendo, voy a poner un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. A nosotros siempre nos han dicho que aquí la cartografía, la elaboración del mapa, la ilustración de nuestros territorios, nació por allá en el siglo XIX con el señor Von Humboldt, con los franceses, con los alemanes y con la expedición botánica. Pero resulta que hemos perdido la memoria sobre el primer cartógrafo, que fue un mestizo que se hizo cacique por allá en Boyacá, que es el cacique Diego de Turmequé. Ese cacique, después de ver todo lo que estaba ocurriendo con los indígenas y con los cabildos en lo que hoy llamamos la sabana de Bogotá, decidió hacer una cartografía de los lugares más importantes que presentaban conflictos sociales en ese momento y económicos. Y el hombre hizo una ilustración de la primera cartografía en una forma espiral que empezaba en Tunja y terminaba en lo que hoy conocemos como Soacha. Y tenía cuatro puntos que para ellos eran neurálgicos y que coincidía con la ruta del río Bogotá. Esa cartografía que logró llevar a España, después fue proscrita y después fue cortada de tajo de toda la historia y se hizo una cartografía al revés, que fue una cartografía partiendo de los centros poblados de los españoles y hacia allá fue que empezó a desarrollarse la ciudad y la región y la sabana. Después de la década de los 80, pues muchos urbanistas y muchos ambientalistas empezaron a pensar que eso que el mal nos estaba planteando hace cerca de 400 años era el ordenamiento territorial que tenía más sentido y más lógica para darle una mirada ecológica al territorio. Y es lo que están planteando en estos momentos inclusive desde la institucionalidad, recuperar el río Bogotá desde el páramo, desde donde nace, hasta donde desemboca, que es en el río Magdalena. Es decir, hemos perdido 300 años porque la ciencia transitó por un lado y la sabiduría por otro. Es un elemento de la sustentabilidad, es hermanar ese tipo de memoria. Y la memoria genética y la memoria biológica porque son los determinantes ambientales. Entonces hoy la CAR, que después de muchos años avaló toda la construcción, avaló la minería, avaló las curtiembres sobre el río Bogotá, nos dice que efectivamente hay que tener esos determinantes ambientales que se han construido durante 500 mil años, que se elevaron los páramos y la alta montaña. Entonces sobre esos elementos nosotros partimos para dar un debate. A nosotros siempre nos dicen que queremos llevar a la humanidad otra vez a la edad de piedra. Nosotros hemos dicho que no hemos salido de la edad de piedra porque todavía tenemos sobre el tunjuelo canteras a cielo abierto, las únicas que hay en lugares altamente densificados. Y esa crisis, si uno la aterriza sobre la sabana y sobre esos tres ejes que les planteaba, pues uno ve el problema hacia donde nos han llevado. El primero, según estudios de la sabana, el 60% de los suelos más fértiles, que son los de la sabana central, se han perdido por expansión urbana, se han perdido por minería y se han perdido por cambios de uso del suelo para industria. El 60%. Colombia solo tiene tres suelos fértiles, que son los de al norte en el Sinú, al sur en el Valle, que ya está convertido en un desierto verde, y la sabana de Bogotá con un potencial forestal, ecológico y alimentario. Y ahorita nos están poniendo otra vez a pensar cómo hacemos para recuperar esos suelos, después de que la sabiduría, que los campesinos, que los ambientalistas, habíamos dicho que ese modelo de desarrollo es el que ha causado todos esos problemas y se ha debatido el que han llevado la sabana. Y eso pues nos lleva a debatir el tema del crecimiento sustentable, que han llamado el crecimiento sostenible. Nosotros realmente no creemos en esa relación, porque nosotros partimos de un hecho y es que hay que objetar científica, sociológica y antropológicamente y ecológicamente el concepto de desarrollo, e imprimirle la noción de límite, que inclusive los europeos y los asiáticos ya están empezando a pensar. ¿Cómo le ponemos límites al desarrollo? Nosotros acuñamos una expresión o un concepto que para nosotros es más vinculante, que es el de resiliencia, que eso los biólogos tienen un poquito más claro el tema y es cómo nosotros imprimimos una huella ambiental, porque lo hacemos, pero esa huella ambiental permite que la estructura ecológica y su funcionamiento no se deteriore y permita extenderse en el tiempo. Cuando hablamos de desarrollo y de crecimiento sostenible, estamos pensando en cómo mantenemos los patrones de producción y de consumo y a la vez mantenemos la estructura ecológica, cosa que para nosotros es totalmente incompatible. Desde el nacimiento del capitalismo y de la revolución industrial, se ha acelerado el deterioro ambiental por esos patrones de producción y de consumo. Nosotros creemos que la sustentabilidad pasa por reconstruir ese debate que nosotros llamamos metabolismo socioambiental y es como ese intercambio desde la economía, porque parte de una base económica, desde la política porque parte de la participación, porque nosotros nunca nos han preguntado cómo queremos ordenar el territorio y parte desde comprender la naturaleza en su conectividad, que es otra palabra clave que yo quiero compartir con ustedes. A nosotros nos han roto la conectividad social y ambiental de nuestros territorios. En el 90 el maestro Falsborda nos proponía una división administrativa que contemplaba, por ejemplo, que la región centro tenía que estar conectada territorialmente con el Amazonas y después los poderes económicos y políticos nos dijeron que había que administrarla en cinco regiones con otros criterios. Ahora estamos recuperando otra vez esa idea porque resulta que lo que pasa en el Amazonas y en el Orinoco tiene que ver con nuestros páramos. Todo el agua que se recarga en el Amazonas viaja por el Orinoco es el que permite que exista nuestro corredor de páramos. Corredor de páramos que nos da el 100% de agua. Entonces pensar la conectividad ecológica pues nos lleva a plantear un debate no solamente local y de ciudad sino de país en su conjunto y no solamente desde el punto de vista ecológico, biológico, sino desde el punto de vista político, administrativo y económico. Lastimosamente esos debates que se estaban empezando a dar desde hace 20 años parece que por la cabeza de nuestros mal gobernantes no hubiera pasado. Entonces tenemos un alcalde que cumplió su desastrosa administración hace 15 años y pareciera que estos debates no tienen nada que ver. Entonces pretende urbanizar una reserva que conecta los cerros con la sabana y pretende expandir la ciudad y eso se los digo con conocimiento de causa hasta el páramo de Sumapaz. Entonces él entiende que el nacimiento del páramo es a 3.000 metros sobre el nivel del mar y no encuentra conectividad alguna entre el río Magdalena, el río Orinoco y la alta montaña del sur del Tunjuelo, que es el debate que nosotros le estamos planteando. Entonces hoy planeación nos dice que Bogotá hacia el sur se puede expandir hasta la falda del páramo de Sumapaz que se puede expandir hasta la regadera por Usme, que se puede expandir hasta Cajica y que los determinantes ambientales no son importantes. Y no son importantes para él porque según la administración no existen estudios suficientes que demuestren que esos lugares tienen importancia y ahí es a donde nosotros vamos con el siguiente debate. Primero pues que la academia tiene que jugar un papel fundamental en esa relación de la sabiduría con la ciencia y les voy a poner un claro ejemplo que está en boga en los medios de comunicación que es el botadero de Doña Juana. Entonces Peñalosa nos dice que no hay estudios que demuestren que hay afectación ambiental ni afectación social por el botadero y no lo contempla porque no existen estudios. Nosotros hemos dicho que parte de solucionar los problemas es que existan estudios y que esos estudios no puedan hacerlo las comunidades ni nosotros los ambientalistas sino que lo tiene que hacer el mismo Estado como una política de restitución de derechos. Entonces, ¿cómo es posible que una administración nos diga no hay estudios y por eso voy a ampliar el relleno? Lo que nosotros le hemos dicho en múltiples administraciones partiendo del principio de precaución y progresividad que los abogados lo conocen muy bien es si no hay estudios no se puede tomar una decisión tan determinante como la ampliación del botadero y porque la ampliación del botadero tiene una complejidad inmensa no solamente para los pobladores sino que resulta que uno de los últimos estudios que hizo Tomás Vanderhammer antes de morirse fue sobre el polen que nacía en el páramo de Soacha. Entonces el hombre en sus estudios decía o trató de demostrar que el polen viajaba por los cerros orientales y alimentaba los suelos que hoy conforman la reserva Vanderhammer y que esa expansión o la instalación del botadero de Doña Juana lo que hizo fue, los gases que emitían lo que hizo fue obstaculizar el paso o ralentizar el paso del polen hacia los cerros orientales y por esa razón muchos en el sector de Usme hubo una desertificación hace más o menos 15 años y por eso Mochuelo en algún momento se desertizó y el suelo perdió pH y calidad para cultivar. Entonces esa conectividad que él no tiene en cuenta nosotros sí la queremos plantear y queremos plantear que la expansión del botadero por ejemplo y la minería afectan el páramo entendiendo el páramo como un macizo conector y un macizo conector que tiene inmensa relación con la sabana de Bogotá y con el Magdalena. Entonces sobre esos tres elementos que nosotros hemos construido en estos cortos años es que planteamos nuestras discusiones. Bogotá tiene una crisis energética o se apunta hacia una crisis energética y por eso están mirando el páramo tiene una crisis hídrica y por eso están mirando el chingaza y tiene una crisis profundamente alimentaria y por eso los tratados de libre comercio. Nosotros creemos que a esa visión de ciudad hay que construirle una que nosotros hemos denominado agrópolis que no nació de nosotros sino de un geógrafo que se llamaba Álvaro Mendoza que trabajaba muy de la mano con el maestro Falsborda y que permitía engranar esos tres elementos en perspectiva de la sustentabilidad y la resiliencia. Y finalmente para despedirnos y esperamos que no sea la última vez que nos encontremos nosotros tenemos una metáfora sobre esta relación entre los procesos organizativos en los territorios y las universidades. Hace más o menos 20 años se propuso la construcción de los acueductos comunitarios en el sur y lo hizo la comunidad. Cuando llegó el acueducto tardíamente llegó con un conjunto de ingenieros que eran doctos y facultativos en ese tema y propusieron unas líneas de trazado para las bocatomas y para las desembocaduras del acueducto. Pasaban por una montaña y les decían hay que meter la tubería por una ladera que da hacia el páramo que cruza con Soacha y había un señor que era gestor territorial que todavía está vivo y el hombre andaba siempre en burro y decía hombre, hágale caso más bien al burro y páselo por el lado donde camina el burro y el hombre decía pero este tipo ¿qué le pasa? si nosotros somos los ingenieros nosotros somos los que sabemos. Instalaron la tubería por la ladera y al cabo de 10 años el movimiento de la montaña aplastó la tubería y dejó casi 5 años a la comunidad sin servicio de agua. Después cuando llegaron otros ingenieros el mismo viejito fue y lo recogió y les dijo ojalá en esta oportunidad si le hagan caso al burro. Entonces esa es la anécdota que nosotros manejamos para esa relación entre sabiduría y ciencia. Gracias. Muy bien, muy cumplido en el tiempo muy justo. Le damos paso ¿Te sentiste presionado? No, no era la intención. No, el reloj. Ah, 15 minutos. 15 minutos. Bien, pues buenas tardes a todos y todas. Realmente es un espacio que desde Bogotá como vamos celebramos tener esta oportunidad de compartir con ustedes cómo está la ciudad y este tema ambiental por supuesto a partir de los datos. Si algo nos interesa en Bogotá ¿cómo vamos a analizar Bogotá? A partir de lo que dicen los datos y los estudios. Y ese tema ambiental no lo podemos pasar por alto. pero no podemos reducir solo a un sector que sería medio ambiente. Yo creo que la pregunta cuando hablamos de la sostenibilidad implica muchos más sectores implica incluso pensar en la manera que nos movilizamos en la ciudad. Implica pensar también cómo estamos haciendo uso del territorio en la ciudad. el uso del suelo por ejemplo. O cómo vamos más atrás cómo ha crecido Bogotá. Bogotá ha crecido en su momento cuando estaba en el centro después del Bogotazo se dio la expansión de Bogotá y esa expansión de Bogotá fue desordenada. El crecimiento urbano que ha tenido Bogotá ha sido un crecimiento en su momento desordenado. El tema de la planificación urbana es relativamente reciente. Estos crecimientos desordenados no tenían como referencia al territorio en su momento. Lo que tenían era la posibilidad de hacer asentamientos humanos y recordemos que eso se dio hacia allá hacia los 50 y 60 cuando se dio una alta ola migratoria del campo a la ciudad ola migratoria que estuvo determinada por los procesos de industrialización que se dieron en las ciudades. Esos procesos de industrialización asociaban el desarrollo con crecimiento económico y ustedes pueden ver todas las teorías en su momento que se habla de desarrollo igual crecimiento económico y eso hizo que también mucha gente migrara del campo a la ciudad y hoy en día el 70% está concentrado en las ciudades y sigue creciendo en las ciudades. Ahora, Bogotá no crece a la misma tasa que crece en las ciudades intermedias, Bogotá crece a menor tasa, una tasa de crecimiento de 1,3% anual y cada vez menos sigue creciendo Bogotá. Cuando la gente llegaba a las ciudades en estas décadas ¿dónde se iba a habicar? Pues donde había suelo disponible. Por lo regular suelo disponible que también procuraron al lado de la industria de ahí los barrios obreros zonas muy seguramente ustedes conocerán que están ubicados cerca de sectores industriales y que buscan Bavar es un buen ejemplo San Cipriano Nueva Zelanda es otro ejemplo por eso ahí quedaba una transportadora de buses y lo que buscaba el señor de la transportadora a mí me gustaría tener cerca a mis conductores pues les cedió un pedazo de terreno y ahí la gente empezó a construir y hoy en día ustedes van a muchos barrios de Bogotá porque Bogotá más del 80% de los hogares bogotanos se concentran en estratos 2 y 3 siendo el 3 el que más ha crecido mientras el 4 ha venido creciendo y ustedes van a encontrar en muchos de esos sectores que la gente empezó a hacer su vivienda incluso sin tener servicios públicos en su momento porque la vivienda es un activo al lado de la vivienda entonces la gente empieza también a desarrollar otras actividades entonces empieza su pequeña miscelánea incluso hoy vemos que en una casa en el primer piso pueden vivir los abuelos los hijos y los nietos porque eso es lo que le trasladan a los y así ha crecido Bogotá y esa es una pregunta que tenemos que hacernos ¿teníamos que crecer así? ¿o era también ahí la importancia de planificar el uso del territorio? ¿hacia dónde debemos crecer? porque empiezan a crecer zonas en Bogotá hoy en día la localidad que más gente tiene es Suba por encima de Kennedy ¿sí? y Suba tiene hacia dónde crecer contrario a Kennedy y eso me demanda pensar varias cosas servicios públicos la capacidad de servicios públicos en esas zonas dos el tema de transporte un Bogotano hoy en día se demora dos horas en sus trayectos de desplazamiento entonces es pensar también cómo crece la ciudad cómo es esa relación entre el Bogotano y el territorio que le estamos ofreciendo en temas de servicios públicos que le estamos ofreciendo en temas de movilidad que le estamos ofreciendo en temas de residuos sólidos ya que usted tocaba el tema Doña Juana el problema no es Doña Juana los estudios técnicos muestran que los rellenos sanitarios no tiene su capacidad la puede incrementar progresivamente el problema no es ese el problema es en últimas el reciclaje en la fuente ¿cuánto reciclamos en la fuente? la mitad de la composición de residuos sólidos dicho en el estudio se invito a ver el estudio más reciente ¿cómo se llama ese estudio? se me envía el nombre el el PEGIRS el PEGIRS ahora que recuerdo bien el PEGIRS muestra que la mitad de lo que nosotros producimos es reciclable empezando por el vidrio el aluminio bueno el licopor es reciclable pero a los reciclables no les interesa el licopor porque tenemos mucho volumen y realmente no es rentable entonces es un tema que tenemos que pensar también un tema de consumo un tema de cómo nos movilizamos en la ciudad la mitad de los bogotanos hoy en día se moviliza en transporte público siendo Transmilenio lo que más moviliza a los bogotanos de transporte público o sea el 30% se moviliza en Transmilenio a pesar también de todas las críticas que tenemos con Transmilenio por supuesto con el tema de servicio pero Transmilenio nos cambió también de cierto modo la forma en que nos movilizamos en la ciudad ahora una cosa que viene siendo interesante es el tema de la bicicleta porque cuando pensamos ciudades sostenibles tenemos que pensar ciudades también en que la forma que nos desplacemos sea por ejemplo en medios no motorizados en transporte público la bicicleta viene adquiriendo mayor preponderancia aproximadamente el 8% aunque yo creería que viene subiendo un poco más utiliza la bicicleta como su principal medio de transporte siendo los jóvenes especialmente los hombres ahora no todo es positivo cuando miramos estadísticas de nuevo el 90% de las muertes son en hombres jóvenes ciclistas ahí cuando miramos en ciclistas porque cuando miramos y déjenme hablar del tema la mitad nos dicen que debemos caminar o andar en bicicleta pero resulta que las principales accidentes de tránsito se concentran en peatones la mitad de los accidentes de tránsito motociclistas y ciclistas o sea si usted se baja y prefiere andar en medios no motorizados pues el riesgo es mayor de que sea víctima de un accidente de tránsito paradódico una ciudad que debería pensar también la protección de la vida por ahí eso por un lado por otro lado es preguntarnos a nosotros hacia dónde debe crecer la ciudad y es el gran debate la ciudad actualmente tiene un problema de suelo no hay suelo disponible el hecho que no exista suelo disponible en la cantidad que uno quisiera frente a la demanda de suelo hace que los precios de la vivienda en Bogotá crezcan de manera considerable cuando ustedes ven las últimas estadísticas donde más se ha valorizado el suelo y los predios han sido en el estato dos no es en el estato cuatro ni cinco es en el estato dos donde más se ha valorizado el suelo porque allá teníamos suelo disponible y entonces se ha venido también con muchas planes parciales allá pero ya empieza a saturarse ese mercado entonces el debate hacia dónde va a crecer Bogotá por supuesto ese debate tiene que darse pero tiene que darse de manera muy sensata a la luz de uno tenemos que proteger la estructura ecológica principal porque si no protegemos la estructura ecológica principal humedales pues usted ya mencionaba el páramo pues eso terminaría afectando lo estamos viendo en los municipios de la sabana norte lo que está pasando en la apropiación del territorio y los problemas que van a tener más adelante con el tema de agua y es un debate también de fondo y es un debate de fondo hacia dónde crece y hacia dónde los bogotanos prefieren irse a vivir nosotros lo preguntamos en nuestra encuesta y no sé si a Margarita me ayudas a repartir los resultados de la encuesta que hacemos en la información que les trajimos el 40% de los bogotanos o sea 4 de cada 10 bogotanos ha considerado irse a vivir a otra ciudad y especialmente a la sabana de Bogotá ¿por qué? ¿por comodidad? pero si se demora más tiempo el desplazamiento de Chía a Bogotá básicamente por el valor del suelo porque con lo que usted compra un apartamento acá puede comprar una casa allá por supuesto no, claramente en Subachoque no hay y sectores que usted encuentra tanto en Tabio en Chía no todo el mundo tiene la posibilidad hay más debate de fondo la pregunta entonces es si estamos hablando de sostenibilidad el componente territorial resulta fundamental no podemos obviar el componente territorial no podemos obviar tampoco la tasa de crecimiento demográfico ¿cómo está creciendo Bogotá? y hay veces que pensamos que Bogotá sigue llegando gente y sigue creciendo lo cual es falso las últimas estadísticas muestran que el 90% de las personas menores de 18 años nacieron en la ciudad o sea la migración ya ha venido reduciéndose segundo hecho los bogotanos nos estamos envejeciendo cada vez nacen menos niños hoy en día se estima en 1,8 el promedio de hijos por mujer en Bogotá hace 15 años era 2,5 esto tiene un efecto o no tiene un efecto en temas de sostenibilidad por supuesto que lo tiene tiene incluso un efecto mucho más allá en términos por ejemplo de cobertura de educación hoy en día podemos tener 10 puestos pero más adelante en 10 años no tengo los 10 puestos llenos sino solo 8 voy a tener 10 años y más adelante voy a tener 5 y también implica pensar una ciudad para una población que se envejece estamos dando el debate estamos pensando en una ciudad para una población que se envejece no lo estamos dando porque un tema de sostenibilidad implica también pensar el futuro y cuál es el máximo de tiempo que pensamos el futuro nosotros 5 años 10 15 años el mejor referente que tendríamos hoy en día serían los objetivos de desarrollo sostenible que habla de 15 años antecedidos por los objetivos de desarrollo del milenio los cuales tampoco logramos cumplir del todo sobre todo el tema ambiental hoy 17 efectivos de desarrollo sostenible cada uno con diferentes componentes tenemos uno que habla exclusivamente de ciudades porque es que el debate a futuro pasa por las ciudades el debate de sostenibilidad va a pasar por aquí tenemos que más recurso hídrico el tema también energético estamos formando profesionales para eso estamos formando profesionales para una población que se envejece deberíamos formar profesionales para una población que se envejece o no estamos también tomando conciencia en la forma que nos movilizamos y desplazamos en la ciudad hacia dónde debería crecer la ciudad qué me ofrece la ciudad y qué le ofrezco yo a la ciudad que es una de las cosas que a veces se nos pasa también siempre le pido y le pido a la ciudad y qué le ofrece a la ciudad en fin como vamos de tiempo pero ahí vamos bien y para ir terminando yo sí quisiera decirle varias cosas en el cuadernillo pues de pronto les vamos a alcanzar a traer un poco más de cuadernillos ahora nosotros hacemos una pregunta específica de medio ambiente y medio ambiente es el sector en donde los bogotanos son mucho más críticos en la administración prácticamente los resultados que evidencian la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá como vamos en medio ambiente Bogotá no cumplió la tarea ni en el componente de aire ni en el componente de aire ni en el componente de ruido algo que la ciudad que más le afecta es el tema de ruido es una ciudad ruidosa ni en el componente de basuras en las calles ni en escombros ni en la contaminación de agua ríos y quebrales incluso los bogotanos tienen una satisfacción muy bajita con el arbolado urbano y no se imaginan no se imaginan los efectos positivos que tiene un árbol en el espacio público no solo de paisajismo porque la gente sabe muy bonito no el tema del control del calor en las ciudades el tema de la sombra el tema el tema nomás que sea protección para los pájaros es un tema que deberíamos también estamos satisfechos con los árboles en la ciudad hay zonas que tienen problemas de arbolado y cuando indagamos más porque esas zonas tienen problemas de arbolado nos decía la administración por dos razones una porque no hay espacios disponibles para los árboles y dos y esta es bien interesante porque la misma comunidad tala los árboles y los tala porque la gente asocia el árbol con inseguridad con sombra entonces prefiere entrar al árbol para que haya visibilidad realmente así resolvemos el problema con eso entonces solo dejo unos elementos en la mesa invitarnos también a que conozcan con más detalle todos esos temas de ciudad en la página Bogotá como vamos que nos sigan en las redes sociales en Facebook estamos como Bogotá como vamos constantemente estamos analizando la ciudad porque nosotros como programa nuestro objetivo es que el bogotano sepa y se califique cada vez tenga una opinión más calificada de cómo está la ciudad muchas gracias bien ya vamos dos visiones bastante interesantes ahora invitamos al profesor Nieto primero por favor pónganse de pie porque esto está demasiado falto de aire y sin aire no hay nada por favor pónganse de pie estiren todas las piernas sacudanse muévanse estiramientos aire aguanten un dos tres cuatro cinco pótenlo de nuevo aguantenlo lentamente por la nariz pótenlo voy a pedirles voy a pedirles que cierren por un momento sus ojos bien distensos concentren su mirada en el entrecejo ahí y vamos a tomar aire mientras yo cuento hasta cinco y lo aguantamos hasta que cuente otro cinco y después lo botamos por la nariz hasta contar otro cinco tomamos aire aguantamos botamos por la nariz lentamente segunda ocasión tomamos de nuevo aire aguantamos y botamos por la nariz lentamente tercera ocasión aguantamos y botamos por la nariz lentamente sin abrir los ojos vamos a escaparnos de esta jaula Pablo Freire vamos a trasladarnos a esta mañana a las dos de la mañana cada uno está esperamos en una camita profundamente dormidos y dormidas descansando de pronto se empieza a mover la cama se mueve más fuerte se mueve más fuerte es el gran temblor de Bogotá tienen cinco segundos para sacar algo y salir corriendo de ahí cinco cuatro tres dos uno cero ya estamos de nuevo en el aula en el aula Pablo Freire abran sus ojos respiren profundo siéntense por favor y hablemos desde la sustentabilidad y no desde la sostenibilidad porque son dos conceptos antagónicos con todo respeto resulta que cuando usted salió con lo que sacó no era el gran temblor de Bogotá fue el día en el cual predicho por los astrofísicos se detuvo la tierra y empezó a girar en sentido contrario todos los satélites están alineados según las grandes ciudades del planeta que son bombas de tiempo de la respiración de la madre tierra convertida en gas natural se incendiaron todas las ciudades y está cada uno de ustedes caminando con lo que sacaron en medio de la gran destrucción del planeta sigue usted caminando y está solo caminando con aquello que sacó y se va a encontrar solamente estos cuatro sobrevivientes estoy poniendo una película de terror porque es efectivamente lo que va a pasar los cuatro sobrevivientes son un abuelo de 75 años cuatro años mayor que yo soy modelo 46 y sentí el estallido de la primera bomba atómica en el vientre de la madre que me trajo a este mundo una niña de 12 años una monja de clausura de 32 años y un gay nacido varón de 28 años la película de terror debe culminar con un renacimiento porque el cometido es lograr que lo humano sobreviva yo espero a mi correo los guiones literarios de esa película en la cual cada uno de nosotros es el protagonista es el guionista es el director y no puede sacar el culo porque le toca meterse a que sobreviva lo humano sostenibilidad y sustentabilidad que es lo humano y que hay que hacer para que lo humano sobreviva comemos y descomemos esa es una gran semejanza con los demás animales pero nosotros los humanos somos los únicos animales que nos cagamos doblemente en el agua y el día en que la mierda valga algo los pobres nacerán sin culo y cada vez hay más pobres que nacen sin culo y sin ni mierda que comer sustentabilidad si el cemento nos invade que invadamos al cemento y que Peñarrosca y compañía ilimitada se vayan con y los sacamos a trompadas agricultura urbana en todas partes recogiendo la memoria colectiva de los pueblos porque así se hicieron las grandes metrópolis de este continente como sobreviven los pobres de la ciudad sustentabilidad antagónico con sostenibilidad el sustento para que sobreviva lo humano sin agua no hay vida territorio del agua cada uno de los que salimos corriendo a las dos de la mañana porque yo también salí corriendo llevamos agua porque somos agua y por eso yo no he abierto la botella porque no quiero ser cómplice de quienes generan la basura y después no se echan la culpa a nosotros los consumidores ya ya me tomé mi aguita agua evita le dijo Adán a Eva agua evita y evita le echó una tutumada en la cara y le dijo aguevón sin agua no hay vida ¿qué es lo que se está vendiendo hoy con la sustentabilidad enfrentada a la sostenibilidad el agua me encanta compañero que el movimiento no le saquen la piel de la montaña porque la montaña está berraca que nació en disoñar la escuela desde Subachoque esté efectivamente aquí sentado con nosotros y que esté al lado del palo de Agaorcao diciendo no le saquen la piedra a la montaña porque la montaña está berraca porque sin agua no hay vida Usme el páramo muere de sed vengan por lo menos a Usmear al páramo y fueron al páramo de Guerrero a Subachoque a hacer pagamento indígena y no indigente con la dignidad de los pueblos originarios en medio en medio de la gran sequía y en conexión con nuestros ancestros el día 2 de noviembre cayó un gran aguacero que apagó el gran incendio de nuestro cerro tutelar macho el Montserrati ciencia y conciencia ciencia y conciencia mito si de la mitodología a la metodología recuperar y seguir el camino de los ancestros no vergonzantes donde estamos universidad pedagógica nacional universidad distrital universidad nacional de colombia universidad de si las universidades públicas en territorios asediados todos donde están nuestros conectores Balmaría llega el río frío que nace en el páramo de Guerrero allá en Subachoque recorre Tabio Cajicachía y llega Guaymaral puerta de entrada reserva Van der Hamen también y camino para ir al cerro de la conejera y a defender nuestros humedales en toda suba pero para los tecnócratas del doctor Peñarrosca y su compañía ilimitada lo único que hay que hacer con los humedales es echarles cemento y arena porque son charcos inmundos que huelen a feo pero nosotros quienes en esta ciudad residimos somos los responsables de seguir eligiendo a nuestros ladrones y que ahora como se está dando la revocatoria esté enredada por los leguleyos ladrones de este país donde estamos UPN sustentabilidad porque el doctor Peñarrosca y su compañía ilimitada porque no es él yo no hablo de Peñalosa ni de Peñalosa ni de Peñalosa ni el doctor Bolardo sino la rosca de Peñalosa y compañía ilimitada porque empezó la limpieza social por la calle 72 la calle que más moneda mueve en este país y nosotros estamos aquí aquí en la 72 al lado del Nogal allí junto al club del Nogal territorios asediados y nosotros que y vos que hipotecamos las conciencias donde queda lo público cuando está privatizada la conciencia de cada uno y cuando de manera avergonzante le preguntan a los educadores de esta universidad usted que estudia yo estudio lenguas yo estudio música yo estudio si no soy educador desde las artes o desde la música o desde la filosofía soy un educador y desde ahí miramos el mundo ciencia y conciencia arte consciente consciéntete con el arte consciente si el aliteo de una mariposa hace mover el universo entero que no harán los músicos los escénicos los visuales saliendo de sus campos de concentración y sin perder la concentración y todos aquellos que desde la luz y que las artes somos incontrolables porque hacemos lo que se nos da la gana y que lo hacemos con ganas que no se hará mover si nosotros el parque nacional Enrique Ola Herrera la universidad distrital allá en la Macarena la universidad distrital frente a la Javeriana de la cual yo soy egresado y porque defiende usted tanto lo público porque efectivamente pagué mis carreras con mi trabajo y me formaron los jesuitas y la vida no ha logrado reformarme efectivamente que no haremos desde nuestros lugares territorios asediados por la codicia de los humanos si somos capaces de tener la conciencia y desde cada uno de nosotros generar el cambio cambiar la vida Agnes Heller la vida cotidiana la única manera después de 100 años de la revolución de octubre las únicas huelgas que siguen siendo eficaces son las huelgas de las piernas cerradas no se la deje montar mi hija no se la deje montar mi hijo porque son ellas las que se lo montan después el problema no es quienes unos contra otras o al revés es la complementariedad es el saber que efectivamente la tierra no se compra ni se vende porque uno no compra ni vende a la madre de uno a la tierra la recuperamos para protegerla y para que nos siga protegiendo porque caminamos tras las huellas de nuestros ancestros mantengamos en ese silencio aquello que logramos sacar en medio del gran desastre y escribamos una nueva historia porque ya porque el camino es árido y desalienta porque tenemos miedo de andar a tientas porque el silencio es cruel y peligroso el viaje yo te doy mi canción tú me das coraje dame la mano y vamos ya muy justo con el tiempo muchas gracias bueno muy amplia la panorámica entonces vamos a dar paso a un par de preguntas porque pues como vimos la gente está un poco apretada y la idea es que también ustedes tengan la posibilidad de poder pasar por varios están conociendo diferentes experiencias alrededor de la sustentabilidad entonces no sé quién se quiere animar te acercas por favor porque pues el cable no nos da mucha posibilidad y nos indica si la pregunta es para uno en particular o para los tres la pregunta es en particular para el profesor Daniel ok bueno muy buenas tardes me preguntaba para el doctor Daniel acá y tiene que ver cuando estaba haciendo la pregunta que si a dónde debe crecer la ciudad o sea digamos ahí yo estaba pensando era en el caso de hacer lo que se ha hecho en otras partes que es que la ciudad crezca verticalmente en vez de expandirse hacia los lados pero no sé hasta pronto podría respondernos y darnos más luz sobre eso que tan viable es hacerlo acá en Bogotá porque yo sé que hay unas ciudades donde se puede y otras que no y Bogotá hasta dónde podría sostener eso de alguna manera muchas gracias gracias alguna otra pregunta quedarnos para ti creo que la pregunta es para Bogotá cómo vamos ¿cierto? ¿sí? 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 no soy Daniel soy Omar el debate no puede darse en blanco y negro o expansión o concentración el debate no está ahí cuando usted tiene que pensar cómo solucionan los problemas de la ciudad que es un tema de suelo pero también es dónde ubicamos la gente que necesita vivienda ¿sí? usted tiene diferentes estrategias una de esas es renovación urbana ¿sí? entonces podemos renovar ciertos sectores de la ciudad imaginémonos de la Caracas hacia abajo que pudiéramos renovar esta área ¿cuántas personas podríamos ubicar aquí? la otra es revitalización de zonas deprimidas de la ciudad que se revitalizan y que la gente regrese allá usted debe pensar y siguiendo el tema de la sostenibilidad y muy bien la aclaración que hace aquí el profesor el ideal es que digamos cerca del trabajo o de los centros de estudio que evitemos también el uso de automotores o si no preferible o a pie o en motocicleta o en transporte público entonces la posibilidad de renovar o revitalizar ciertos sectores es ideal no obstante no es tan fácil estos procesos porque toman mucho tiempo uno dos estamos viendo hoy en el centro de Bogotá si yo aquí les preguntaría ¿cuántos de ustedes les gustaría irse a vivir al centro? ¿o qué pasó? la repito ¿cuántos? ¿uno, dos, tres? ¿y el resto? ¿y el resto? hoy en día si alguien lo tiene claro son los constructores el metro cuadrado en el centro de Bogotá viene creciendo su valor constante a tal punto que se está teniendo un problema con los parqueaderos en el centro de la ciudad porque los parqueaderos se están utilizando para construcción de edificios en el centro de la ciudad ¿por qué? porque es que el centro hay todo un proceso de revitalización y renovación pero que ha sido jalonado por otros actores sobre todo actores del sector privado y universidades es una apuesta interesante porque la medida que la gente iba en el centro recordemos que en el centro es no solo también la cantidad de actividades que se realizan ahí aparte de las académicas sino también la presencia institucional esa es una de las posibilidades que uno tiene ahora en el fondo el debate es el valor del precio del suelo ¿sí? porque si la gente está dispuesta a pagar más y más y más entonces ¿qué va a pasar? tenemos un fenómeno que no hemos evaluado de manera correcta y es la gentrificación zonas de la ciudad que en el caso de la Macarena nos ubicamos en la Macarena en que hay también hay una alta demanda reciente por profesionales jóvenes con altos ingresos ¿qué está pasando? entonces buscan apartamentos y están demandando en esta zona y terminan desplazando a la gente porque igual están comprando pero se está desplazando a la gente ¿qué instrumentos tenemos para controlar el valor del suelo? uno la intervención pública digamos puntualmente a través de vivienda pública pero ¿qué otros instrumentos se tienen? porque al final el valor del suelo es capitalismo básico ¿qué tanto está la gente dispuesta a pagar por vivir en determinadas zonas de la ciudad? o explíqueme usted por qué vale más abajo de la Caracas que arriba de la Caracas arriba de la Caracas vale más que abajo de la Caracas ¿qué? ¿qué se da detrás de eso? si hacemos un proceso de revitalización ¿no es posible que el valor del suelo acá se traslade también allá? eso puede pasar entonces su pregunta hay muchas estrategias si crece la ciudad de forma expandida que es una de las alternativas también que se tiene tenemos que pensar el tema si es eficiente en términos de desplazamiento en Lagos de Torca que es una de las alternativas que se está planteando la actual administración y Lago y la parte de Bosa que es también al borde en Lagos de Torca son alrededor de 70 mil viviendas multiplique no más si cada vivienda tres personas ¿cuánto le da? 210 mil personas la mitad de lo que hoy viven en Usaquén estarían en esa concentración van a trabajar y a vivir allí seguirán trabajando aquí en Chapinero Chapinero el centro Chapinero Santa Fe y la Candelaria donde concentra más digamos las actividades comerciales en Bogotá entonces imaginemos que se van a vivir allá pero el desplazamiento sigue siendo hasta acá dos habrá que llegarle con todo un tema de equipamiento equipamiento educativo o los hijos donde van a estudiar es una alternativa pero ahí entra el choque con el ministerio si ese es y si lo hacemos expandidos entonces el debate es la concentración si y hay zonas de la ciudad especialmente la parte del centro en donde las redes de servicios públicos no aguantan o cedritos todos se ubican en cedritos cedritos cuando fue planidad y fue formulado fue formulado para clase media y eran viviendas casas hoy en día cedritos está viviendo un proceso de densificación imaginemos esto hace 15 20 años en esa casa había una familia y esa familia tenía un carro y en esa misma área juntamos un edificio de 20 pisos y que por cada piso 10 apartamentos ¿cuántos apartamentos tenemos en eso? y póngale que cada apartamento tenga de un carro entonces estoy concentrando densificando en un área pero la infraestructura disponible no es suficiente para la cantidad de población que estoy llevando allí tenía antes una familia con un carro ahora tengo un edificio de 20 pisos 10 apartamentos por pisos ¿cuánto me da? está las y sin mencionar la infraestructura de alcantarillado de Bogotá y aquí hago un paréntesis uno de los problemas que tiene Bogotá es que la infraestructura de alcantarillado no fue pensada en muchas zonas para densificación y otro problema que tiene Bogotá es que no sabemos por dónde va la red de alcantarillado en Bogotá y eso atrasa mucho cada vez que hacemos una obra de infraestructura porque no sabemos por dónde van imaginemos una ciudad porque es que así fue que creció Bogotá de manera desordenada entonces no es tan sencilla responder hacia dónde como si es expandido concentrado porque ya entiende los debates que si es expandido si es concentrado el otro debate de la densidad de toda la infraestructura asociada pero hay zonas donde podemos concentrar y hay zonas donde podemos expandir perfectamente o sea no nos podemos casar que es blanco y negro y es que si hacemos el debate blanco y negro perdemos realidad la esencia del debate no sé si con eso le queda más o menos claro yo voy a aprovechar el lapsus el profesor es Daniel si soñador empernido hereje con tu más y con tu menos y quiero poner aplicativos a esa pregunta voy a empezar con algo que que bueno es el desastre tranquilos que de todas maneras el temblón de Bogotá va a solucionar parte del problema ¿por qué? porque estamos efectivamente en el radio de influencia de la falla Ketame y esto no es ninguna sabana fue una planicie lacustre Bacatá y al sacarle el agua como la han venido sacando lo que ha quedado sosteniendo las placas tectónicas son huecos y cuando venga el terremoto efectivamente va a haber hundimiento hundimiento yo lo planteo en un en un terreno que puede ser tremendista no es que Bogotá esta ciudad es un gran parqueadero que a veces se mueve mientras no se cambie el chip consumista de casa carro y beca y cada vez más carros aquí no hay caso pueden meter transmillenos o transmis repletos pueden meter metros aéreos lo que sea no va a haber solución porque si no se cambia la vida a nivel de cada uno consigo mismo no hay caso la primera casa que hay que transformar es la casa donde habito yo como espíritu es mi propio planeta cuerpo y por eso ser capaces de verdad de hacer un uso racional de esas relaciones que tengo yo conmigo mismo con mi segunda casa este territorio donde nosotros habitamos nosotros somos la calle del bronx y el cartucho de las 72 quien nos quiere volvemos a feo una fortaleza no se defiende incendiándola si quieres protegerte abre tus fronteras mira con quien convives generemos formas de relación diferentes no solo la educación con los con los volardos o los policías que te hablan sino hablemos nosotros con nuestros vecinos nosotros universidad pedagógica nacional tenemos mucho que decir más allá de la explosión de un petardo el sistema de relaciones simbólicas eso es la cultura no es el arte al servicio del aplauso no y ese es el ambiente humano humus humano y efectivamente en estos territorios donde estamos ojalá este patio completo y todas las diversas oficinas fueran realmente un gran experiencia de agricultura urbana y mostrar con hechos que si en efecto es un delito tener reproducir y conservar las semillas nativas convirtamos este en un país de delincuentes con hechos concretos el no consumo si señor lo único que regula el botadero doña juana y todo lo demás necesito revisar un libro maravilloso que se ve en un video que se llama historia de las cosas que hay que hacer control en la fuente pero de verdad verdad yo soy extremista claro y por eso me viene ya con mi agua puesta pero yo me resisto y eso es si lo hacemos todos no vamos a dejar que en esta universidad y en otras partes haya utilización de icopor es en la vida cotidiana donde nos corresponde a nosotros a cada uno en su compromiso consigo mismo en la planicia lacustre bacatá este territorio en el que nos movemos subachoque si tiene uno de los índices más costosos de fanegada y efectivamente todos los caminos del territorio muisca desembocan en el valle subachoque pero quienes lo han comprado pacífico y rubiales compró una vereda completa el ministro actual de agricultura y su papá son dueños de parte de subachoque quienes más están allí es decir los dueños del poder allí no hay quien lo defienda a ese páramo sagrado y hay que fortalecerse por eso también en la conexión con todos los páramos que estamos nosotros aquí y no dejar que sigan sacándole la piedra a la montaña y eso es un trabajo educativo diario y si es necesario salir a las calles a hacer cátedra abierta tenemos nosotros una zona de influencia inmensa y son todos los territorios aledaños a la universidad pedagógica nacional el mismo parque nacional etcétera etcétera hay que ser valientes como los policías que no tienen dientes pero lo primero es el reformar y cambiar nuestra vida cotidiana como como lo que como como me alimento de que comida chatarra todo el tiempo así me quiero yo a punta de convertir en basurero mi propio planeta cuerpo y como llega el agua a mi casa y como sale de cerebrados y le metió 70 grados de alcohol porque se queja de que le duele la cabeza una caldera que está calibrada para 36 37 se le metió 70 de cerebrado mira a ver cambie su forma de relación de usted con usted mismo no hablemos tanta hagámoslo a día y cada día si quieres protegerte abre tus fronteras pero estemos preparados para lo inesperado porque esta ciudad ya colapsó afortunadamente bien pues el debate es amplio las reflexiones de igual manera que suscitan los temas de sustentabilidad lo son también de manera amplia por eso los queremos invitar a movilizarnos hacia el edificio B allí van a ser distribuidos en varios grupos específicamente en 13 grupos puesto porque tenemos 13 propuestas para presentarlas pero pues por el tiempo no va a ser posible que todos puedan recibir la información de ellas pero pues sí que tengamos la posibilidad de conocer varias experiencias alrededor entonces la profesora Yuli va a hacer la presentación de la siguiente parte ¿cómo están? ¿cansaditos? ahorita van a tirar las piernas tranquilos les voy a pedir un favor nosotros ahora vamos a tener una feria como ya lo han afirmado a los otros compañeros en la feria hay diferentes propuestas de la ciudad y de la universidad frente a sustentabilidad ambiental para ello Alejandra que está allá alcelamanito otra Alejandra alcelamanito ellas dos tienen unos cuadros unos formatos que les van a entregar a la entrada del P estos cuadros los tienen que llenar por grupos para cada uno de ellos tienen que armar un grupo de alrededor de 10 personas se llenan en grupo al final de la parte de la feria entonces ustedes tienen que estar pendientes cuando yo ya diga allá también por micrófono por favor se reúnen por grupos a llenar la guía y entonces ustedes son obedientes y llenan la guía esa es la primera instrucción ¿entendimos todos? esta es por grupos segunda cosa que necesitamos que usted se acuerde cuando usted llegue al P se acuerda que en la guía le decía que por favor había que traer un alimento para compartir con los demás compañeros ese alimento lo van a entregar a la entrada del P lo van a dejar en una cajita cuando usted entregue su alimento le van a entregar un cuadrado usted se va a imaginar que esto es un cuadrado de colores ese cuadrado le vamos a pedir el favor que no lo vaya a rayar no lo vaya a doblar no lo vaya a partir no lo vaya a romper sino que lo conserve hasta el final de la jornada es importante que siga las instrucciones que le van a entregar en un tercer papelito hoy es el día de los papelitos le van a entregar unas instrucciones así que va a compartir una instrucción para dos personas hasta ahí estamos todos estas instrucciones es muy importante que las lean usted va a decir ay pero tanta papelería si su merced lindo pero es que nos tocó si usted no se la lee entonces va a llegar allá y ay que es lo que tengo que hacer y no nos sirve nos sirve que por favor lleguen allá todos con el papelito leído en el papel le dice puntualmente que es lo que tiene que hacer vea instrucción 1 ingrese al edificio P instrucción 2 deposite el alimento que va a compartir en el lugar que los monitores le indiquen los monitores le van a decir que sea en una cajita que dice alimentos para compartir o sea que esto está a prueba de balas tercero pida una hoja que tiene las preguntas orientadoras esa hojita blanca que le acabamos de decir para por grupos ¿listo? siguiente instrucción esté atento las indicaciones que se darán por el micrófono y así ahí le van diciendo yo necesito que por amor de Dios no vayan a rayar la hoja por los dos lados sino solamente por una cara porque la idea es que esas hojitas que estamos trabajando después les dirán para qué son esas hojas y yo también lo diré después por si acaso alguno no lo leyó los conocemos se van a utilizar para hacer las memorias entonces si usted nos raya la parte de atrás de la hojita nos daña el libro por favor se lo pedimos las monitores que les acabo de mostrar Alejandra y Alejandra les van a entregar esos papelitos no se vayan de aquí sin que se los entregue y Jason que está por ahí Jason hace su manito ¿su merced también va a entregar We Palace o ya no? no ya no chao entonces es que él tiene otra labor él tiene que coordinar los stands me estaba esperando para ver si los necesitábamos o no entonces por favor sin ese papel no se vayan de aquí porque al otro lado vamos a estar un poquito complicados con tiempos ¿qué necesitamos que hagan el paso por la feria? en la feria son más o menos 10 minutos por stand necesitamos que se demoren lo que hay en el tiempo para que puedan alcanzar a conocer las otras experiencias puede ser que a usted le parezca muy interesante eso pero necesitamos que si le parece muy interesante le tome el dato a la persona y después converse con él le mande mails o algo así porque si no no alcanza a recorrer el resto y además entorpece la labor de los otros grupos que van a ir avanzando stand por stand primer compromiso segundo compromiso por favor los objetos que están allá puestos se cuidan porque casi todo es prestado entonces necesitamos que por favor los traten con cariñito con cuidado lo que está ahí se va a hacer un performance al final nosotros les vamos a dar algunas instrucciones que también están en la hojita pequeña si las leen se van a enterar más o menos de que va el resto de la actividad sin embargo yo allá les doy el resto de aclaraciones ¿alguna pregunta hasta aquí? listo entonces les agradecemos por favor pueden ir saliendo permíteme un segundo porque no podemos irnos sin agradecer a nuestros tres invitados no sólo por el tiempo sino por las reflexiones que han compartido con nosotros ahora sí los invito a que vayan saliendo de la... nosotros estuvimos examinando sistematizando toda la información que ustedes consensuaron en los grupos y realizamos una presentación muy breve que pretende socializar cuáles fueron esos hallazgos esas características del pensamiento ambiental que se discutió a nivel general en los diferentes grupos siguiente bueno entonces inicialmente estas son unas cifras que muestran la diversidad en la que nos estamos moviendo en este espacio en total hay casi 50 programas académicos entre los de las personas inscritas de la universidad nacional distrital y de la pedagógica eso nos habla de una diversidad de miradas de experiencias de vida de conocimientos sin tampoco dejar de lado la experiencia y los aportes tanto de los funcionarios de la universidad como de los egresados a la parte derecha ustedes pueden ver más o menos la distribución del tipo de participante que tenemos en la en este espacio que la vez pasada fueron más o menos 158 personas y pues en esta ocasión esperamos que sea el mismo número siguiente bueno nosotros hicimos una caracterización de cómo son esas concepciones de lo ambiental que están circulando en los diferentes mesas de trabajo de la vez de la semana pasada perdón del mes pasado y lo que consideramos es que estos espacios de encuentro permiten la construcción colectiva del significado de lo ambiental y el abordaje de problemáticas ambientales desde una perspectiva interdisciplinar o sea eso es característico la diversidad de miradas de apuestas de intereses frente a lo ambiental en cuanto a la diversidad pues que está relacionado con la diversidad de experiencias desde los funcionarios pero también de las disciplinas que hacen parte de este espacio que está desde cine y televisión música biología sociales derecho es decir aquí confluye gente de diferentes disciplinas bueno otra de las preguntas que ustedes discutieron en las mesas fue sobre la identificación de problemáticas ambientales también al respecto encontramos mucha diversidad pero hay algo muy característico y es que todos se sitúan desde sus espacios de donde se mueven es decir son principalmente problemáticas locales que nos digamos que se referencian también con el contexto en el cual se desenvuelven los participantes entonces hay algunas problemáticas que se vinculan con lo personal como por ejemplo el consumo el cuidado del cuerpo pero también hay otras digamos que otras dimensiones o otras escalas entonces hay problemas ambientales que ustedes identificaron a nivel de campus pero también en el barrio hay algunos que ubican más en la geografía nacional tal vez de espacios que no que no se habitan usualmente o no se digamos que no se reconocen de manera cotidiana como puede ser el páramo de Santa Urbana y en menor medida pues hubo una tendencia a identificar problemas más de orden global como por ejemplo el cambio climático entonces la tendencia es que nosotros identificamos problemas ambientales que se vinculan con nuestras diarias vivencias alguna de las concepciones de ambiente que pudimos identificar es como recurso para administrar entonces por ejemplo en la mesa Betoye hubo el siguiente comentario en el páramo de Santa Urbana la explotación minera puede afectar las lagunas que promueven que proveen agua en varios municipios de norte de Santander entonces parte de esa idea de lo ambiental es relacionado con las necesidades humanas y los recursos que están ahí para su explotación también se ve lo ambiental como algo valioso que debe protegerse como los páramos y también algo que nos habla de la interacción hombre naturaleza principalmente relacionado con los hábitos de consumo los excesivos hábitos de consumo que conllevan a una degradación un deterioramiento rápido de los recursos naturales por otro lado ah bueno por ejemplo este comentario que surgió de la mesa NASA la falta de iniciativas para cargar un vaso hace que las chazas de la universidad generen bastantes residuos también hubo unas miradas muy interesantes desde lo social desde lo comunitario en la defensa de los territorios entonces por ejemplo este que dice el relleno Doña Juana es un problema de salud pública afectaciones respiratorias proliferación de enfermedades generación de vapores tóxicos etcétera esto fue de la mesa MISAC siguiente bueno luego teníamos que pensar en propuestas cierto entonces cómo abordar esas problemáticas ambientales y lo que detectamos es que lo que circula es que hay una hay dos tipos de abordar eso ambiental desde lo individual y desde lo colectivo y en estas digamos que con respecto a estos dos elementos o estas dos dimensiones tienen que ver también con lo político con lo social y lo económico entonces por ejemplo lo educativo fue un elemento importante que surgió la educación como una forma de abordaje de esos conflictos pero principalmente la transformación desde los territorios o sea los movimientos sociales o actividades desde los grupos sociales en pro de la defensa del territorio algunos de los comentarios que surgieron fueron que es necesario conocer todos los aspectos de la problemática es importante identificar los líderes e incentivar el relevo generacional para favorecer los procesos existentes saber y apoyar los procesos que se han podido pensar desde la mesa MISAC es decir no caer en una activitis es decir de hacer actividades puntuales sueltas sino de generar procesos a largo plazo en donde participen diferentes actores y en donde se pueda generar una transformación desde el territorio generar una política consciente que reúna todas que reúna a todas las entidades territoriales afectadas vulnerables y no vulnerables para visibilizar las soluciones eso es desde la mesa NUCAC y finalmente concientizar a nuestras familias llegadas desde el diálogo cotidiano esto es de la mesa WIWA entonces nuevamente vemos que lo ambiental o la resolución de esos problemas se proponen desde espacios familiares desde espacios individuales pero también desde espacios colectivos bueno en cuanto a las acciones participativas para el desarrollo de esas propuestas se proponen cosas muy puntuales relacionadas más con el activismo pero también proyectos y propuestas de corte académico como ya lo venía nombrando y también desde lo social entonces desde lo académico por ejemplo lo que son los semilleros de investigación los trabajos de grado y en el caso de los licenciados pues los trabajos de práctica pedagógica y didáctica se consideran como espacios en donde es posible generar procesos que resuelvan problemáticas vinculadas con lo ambiental y en el orden social procesos de apropiación del territorio favorecer la seguridad alimentaria agricultura urbana transporte alternativo con diferentes actores orientados a generar la movilización de la ciudadanía en torno a lo ambiental entonces por ejemplo al respecto de la planta de tratamiento de aguas residuales dice la petar del salitre yo sé que es impresionante la cantidad de agua que sacan limpia la materia orgánica la queman y la usan para la recuperación de los suelos me parece una práctica que nadie la ve pero es interesante entonces nos llamó mucho la atención en el hecho de reconocer lo que ya se viene haciendo a nivel institucional en este caso desarrollo iniciativas desde la investigación y la academia de impacto positivo por ejemplo semilleros de investigación en química como por ejemplo la química verde en Guaira que es un proyecto que se está desarrollando en una de las sedes de aquí de la universidad pedagógica nacional y que es una huerta que se maneja de la mano de la comunidad de los adultos mayores de la zona se mezcla lo ambiental y lo recreativo esto es una finca que produce comida orgánica con prácticas tradicionales una práctica ticuna desde la agricultura rotativa cada seis años mesas y cuan y finalmente reducción del consumo de plásticos de la mesa de los muiscas esos son los hallazgos a nivel general que encontramos pues vamos a poner esta información también en la plataforma Moodle si ustedes quieren hacer algún tipo de retroalimentación también al respecto siguiente listo bueno el tiempo hoy es corto tenemos varias actividades ustedes ya deben tener en su correo se les envió anteayer la guía del día de hoy en donde está la agenda las actividades que se va a desarrollar el día de hoy y las actividades intercátedra nosotros estamos en proceso ahorita de evaluación de los trabajos que ustedes realizaron y que ya subieron a la plataforma Moodle entonces hay algunos a los que ya se les ha retroalimentado pero otros estamos en proceso entonces para que sepan eso el día de hoy tenemos una agenda bastante activa vamos a estar aquí durante hora y media hasta las tres y media en un conversatorio con nuestros tres panelistas que ya se los vamos a presentar y posteriormente vamos a ir al edificio P que queda saliendo digamos hacia la calle 73 de la calle 73 y ahí van a encontrar el edificio P entonces a la entrada del P les vamos a dar las indicaciones sobre los grupos que hay que armar y cómo se van a ir visitando los stands de la feria porque hicimos una feria de la sustentabilidad donde ustedes podrán ver diferentes iniciativas a nivel ciudad y a nivel universidad frente a la sustentabilidad entonces la idea es que se armen los grupitos pero pues más adelante les vamos a dar las orientaciones de cómo se desarrollaría la actividad en este momento voy a dar paso a la profesora Diana buenas tardes para todos y todas con algunos ya nos conocíamos pues somos las dos profesoras que estamos liderando dos proyectos de inversión en el eje 4 que es el plan de desarrollo institucional de la universidad y precisamente se llama universidad y sustentabilidad ambiental yo nada más me quiero robar dos minutos para contarles lo siguiente el proyecto al cual se vincula la cátedra es el proyecto conocimiento ambiental y currículo desde ahí estamos haciendo iniciativas en el tema de formación se abrió para la comunidad SUE y pues también para funcionarios para administrativos porque pues es un tema que convoca a todos y el segundo proyecto es el proyecto de redes vuelve a la anterior la primera el proyecto de redes que se titula fortalecimiento de la participación de la universidad pedagógica nacional en redes ambientales nacionales e internacionales entonces la invitación que les tengo para el día de hoy gracias bueno el objetivo institucional tiene que ver más con realmente aportar a estos procesos formativos a empezar a evidenciar el compromiso ético social que tenemos especialmente como universidad formadora de profesores en los temas socioambientales el objetivo específico de esta vigencia que ya terminaría en diciembre es que pues participemos en dos redes nacionales de forma más visible más activa no solamente como como personas que escuchan sino también como personas que pueden interlocutar con otras redes estamos hablando de ejemplo la red colombiana de formación ambiental que es nacional y tenemos la red temática de educación ambiental que funciona en Bogotá y funciona en el instituto de educación ambiental de la nacional y este aquí tiene relación la invitación nosotros queremos estamos en proceso de conformar la red temática de maestros en formación ambiental y sustentabilidad de la UPN ustedes recibirán como personas que asisten a la cátedra la invitación se van a hacer dos talleres y el foro ambiental que se ya lo recibieron por vía correo y son esas acciones que estamos pretendiendo llevar a cabo para convocar todas aquellas iniciativas acciones pensamientos reflexiones que orientan la participación al tema ambiental siguiente entonces acá esto ya se envió a sus correos son los diferentes foros ambientales los foros ambientales tienen una historia ellos pertenecen a esa red temática que les comentaba de educación ambiental Bogotá y se hacen para toda la ciudadanía son abiertos pueden participar personas de colegios pueden participar personas que están en procesos más económicos entonces las diferentes universidades se convocan y ellas pues miran si desean participar o no en este evento en este caso les mandamos ya la información son varios foros pero el que nos queremos hacer más directa la invitación es el número 6 que está muy relacionado con la sesión de cátedra del día de hoy universidad y ciudad una perspectiva de lo ambiental ¿cuándo se va a realizar? el día 27 de octubre ¿en qué horario? de 8 a 12 ahí hay una corrección ya la ficha no se puede corregir porque se lo hizo el ministerio de educación ambiental pero si por via correo lo hemos corregido y los que haga la pedagógica los corregirá va a ser el auditorio Gabriel Betancur no va a ser en el multipropósito sino en el Betancur entonces ya están cordialmente invitados y las personas porque pues la catedra pasada la sesión de catedra pasada nos buscaron que hay profesores que en sus colegios desarrollan unas iniciativas ambientales que cómo se podían articular entonces la idea hoy es que con las personas que están haciendo la inscripción los monitores puedan registrarse aquellas personas que están interesadas en participar en la red para que podamos enviar vía correo electrónico pues los datos de las reuniones hacer la inscripción previa al foro pues para saber con quienes vamos a estar participando y ante todo o sea el tema de red es eso articularnos reconocernos muchos desarrollamos acciones interesantes en el tema ambiental pero ni siquiera nuestro amigo de semestre ni otra universidad que también es estatal no me conoce entonces la idea es eso darnos fuerza problematizar habrá discusión en qué entendemos por el ambiente por la sustentabilidad pero pues esas discusiones son presentes y son propias para conformar la red ambiental entonces están cordialmente invitados quien quiera también comunicarse vía correo electrónico ahí está y pues también están invitados por al foro eso era listo muchas gracias buenas tardes a todos vamos a dar paso al panel y pues me permite entonces invitar a los tres panelistas invitados a que me acompañen aquí en la mesa principal mientras ellos se acercan pues voy a hacer la respectiva presentación nos acompaña el magister Omar Orostegui Restrepo quien tiene estudios en ciencia política de la universidad javiriana de igual manera tiene un magister en estudios en desarrollo de la universidad de londres es docente y del rosario también nos acompaña el profesor Daniel Nieto quien tiene estudios de filosofía y letras sociología y comunicación social de la universidad javiriana de bogotá actualmente se encuentra vinculado con la facultad de bellas artes de la UPN y es líder del proyecto disoñar la escuela para sembrar y cultivar un jardín de infantes planetarios en la cual se articula el arte la pedagogía y la escuela alrededor de lo ambiental este escenario propone que desde las prácticas pedagógicas se articule la lúdica y las artes en la búsqueda de un nuevo sentido de la escuela y de la realidad y finalmente nos acompaña el licenciado Julián Camilo Arana quien tiene estudios de licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la universidad pedagógica es coordinador del componente de educación y gestión cultural en la coordinación para la gestión humana y ambiente Corpo Frailejón su experiencia se centra en articular territorio y ciudadanía alrededor de iniciativas que permitan abordar la dimensión ambiental como agricultura orgánica el agua cerros orientales y ciudad y región tenemos un un grupo de participantes con diferentes perspectivas y a ellos se les ha invitado bajo la la perspectiva de dos preguntas a las cuales les voy a pedir que busquen de respuesta en un corto tiempo son solamente 15 minutos los que tiene cada uno de los panelistas pues porque la idea es que una vez pasadas sus disertaciones pues el público también puede hacer algunas preguntas en la medida que el tiempo no lo permite entonces las preguntas con las que fueron ellos convocados son las siguientes ¿cómo entiende la sustentabilidad y desde su experiencia en qué forma se puede aportar en la construcción de sustentabilidad desde la universidad o desde la ciudad dependiendo del marco en el cual cada uno de ellos se encuentra entonces no sé si quieren empezar en el orden de la presentación eso fue más fácil como quieran bueno muy buenas tardes a todas y todos como bien presentaba la profesora mi nombre es Julián Camilo Arana faltó añadir en esa corta presentación que hago parte de un proyecto territorial que se llama Mesa Ambiental no le saque la piedra a la montaña de Ciudad Bolívar y del foro socioambiental de la media luna sur en el sur de Bogotá eso para dar una referencia del lugar desde donde les voy a hablar para mí es realmente satisfactorio retornar a mi alma mater y sobre todo compartir con futuros colegas con colegas en ejercicio y funcionarios esta reflexión tan importante en torno a la relación entre ciudad y medio ambiente pues en estos cortos minutos es muy difícil responder esas dos preguntas tan tan complejas teniendo en cuenta que la humanidad no ha logrado decantar esa discusión sin embargo yo quiero referirme a tres cosas muy rápidas desde donde nosotros hemos aprendido y desaprendido esa relación socioambiental desde donde actuamos y practicamos nuestro desarrollo cotidiano lo primero que para hablar de sustentabilidad tenemos que abordar la memoria en tres dimensiones una memoria geológica genética y ecológica otra memoria que es ancestral y otra memoria que es la memoria reciente el segundo elemento es discutir y problematizar sobre el tipo de crisis al que nos estamos refiriendo nosotros partimos que la crisis civilizatoria tiene tres tres bases fundamentales la primera es una crisis de tipo energético la segunda una crisis de tipo hídrico y la tercera es una crisis de tipo alimentario y que esas tres crisis son las que nos han llevado a una a una situación de insustentabilidad y el tercer debate que quiero plantearles para que se lo lleven a su casa es el debate entre desarrollo sustentable o sustentabilidad y crecimiento sustentable que sobre eso esa discusión es donde está girando básicamente el debate yo parto de muchos de los elementos que ustedes ya han planteado comparto plenamente el enfoque que están imprimiéndole a la cátedra empezando porque nosotros creemos firmemente que estos debates tienen que articular la sabiduría y la ciencia la ciencia entendida desde la modernidad como una construcción de conocimiento desde unos procedimientos y la sabiduría como ese saber local territorial que tiene una comprensión y una cosmovisión del mundo que han estado atomizadas o que no la han atomizado y que es importante ir engranándola en esos tres elementos yo creo que la ciudad se sustenta en la recuperación de la memoria partiendo voy a poner un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo a nosotros siempre nos han dicho que aquí la cartografía la elaboración del mapa la ilustración de nuestros territorios nació por allá en el siglo XIX con el con el señor Von Humboldt con los franceses con los alemanes y con la expedición botánica pero resulta que hemos perdido la memoria sobre el primer cartógrafo que fue un mestizo que se hizo cacique en por allá en Boyacá que es el cacique Diego de Turmequé ese cacique después de ver todo lo que estaba ocurriendo con los indígenas y con los cabildos en lo que llamamos la sabana de Bogotá decidió hacer una cartografía de los lugares más importantes que presentaban conflictos sociales en ese momento y económicos y el hombre hizo una ilustración de la primera cartografía en una forma espiral que empezaba en Tunja y terminaba en lo que hoy conocemos como Soacha y tenía cuatro puntos que para ellos eran neurálgicos y que coincidía con la ruta del río Bogotá esa esa cartografía que logró llevar a España después fue proscrita y después fue cortada de tajo de toda la historia y se hizo una cartografía al revés que fue una cartografía partiendo de los centros poblados de los españoles y hacia allá fue que empezó a desarrollarse la ciudad y la región y la sabana después de la década de los 80 pues muchos urbanistas y muchos ambientalistas empezaron a pensar que eso que el mal nos estaba planteando hace cerca de 400 años era el ordenamiento territorial que tenía más sentido y más lógica para darle una mirada ecológica al territorio y es lo que están planteando en estos momentos inclusive desde la institucionalidad recuperar el río Bogotá desde el páramo desde donde nace hasta donde desemboca que es en el río Magdalena es decir hemos perdido 300 años porque la ciencia transitó por un lado y la sabiduría por otro es un elemento de la sustentabilidad es hermanar ese tipo de memoria y la memoria genética y la memoria biológica porque son los determinantes ambientales entonces hoy la CAR que después de muchos años avaló toda la construcción avaló la minería avaló las curtiembres sobre el río Bogotá nos dice que efectivamente hay que tener esos determinantes ambientales que se han construido durante 500 mil años que se elevó que se elevaron los páramos y la alta montaña entonces sobre esos elementos nosotros partimos para dar un debate a nosotros siempre nos dicen que queremos llevar a la humanidad otra vez a la edad de piedra nosotros hemos dicho que no hemos salido de la edad de piedra porque todavía tenemos sobre el tunjuelo canteras a cielo abierto las únicas que hay en lugares altamente densificados y esa crisis si uno la aterriza sobre la sabana y sobre esos tres ejes que les planteaba pues uno ve el problema hacia donde nos han llevado el primero según estudios de la sabana el 60% de los suelos más fértiles que son los de la sabana central se han perdido por expansión urbana se han perdido por minería y se han perdido por cambios de uso del suelo para industria el 60% Colombia solo tiene tres suelos fértiles que son los de al norte en el Sinú al sur en el valle que ya está convertido en un desierto verde y la sabana de Bogotá con un potencial forestal ecológico y alimentario y ahorita nos están poniendo otra vez a pensar cómo hacemos para recuperar esos suelos después de que la sabiduría que los campesinos que los ambientalistas hayamos dicho que ese modelo de desarrollo es el que ha causado todos esos problemas y ese debacle que han llevado la sabana y eso pues nos lleva a debatir el tema del crecimiento el crecimiento sustentable que han llamado el crecimiento sostenible nosotros realmente no creemos en esa relación porque nosotros partimos de un hecho y es que hay que objetar científica sociológica y antropológicamente y ecológicamente el concepto de desarrollo e imprimirle la noción de límite que inclusive los europeos y los asiáticos ya están empezando a pensar ¿cómo le ponemos límites al desarrollo? nosotros acuñamos una expresión o un concepto que para nosotros es más vinculante que es el de resiliencia que eso los digamos los biólogos tienen un poquito más claro el tema y es como nosotros imprimimos una huella ambiental porque lo hacemos pero esa huella ambiental permite que la estructura ecológica y su funcionamiento no se deteriore y permita extenderse en el tiempo cuando hablamos de desarrollo y de crecimiento sostenible estamos pensando en cómo mantenemos los patrones de producción y de consumo y a la vez mantenemos la estructura ecológica cosa que para nosotros es totalmente incompatible desde el nacimiento del capitalismo y de la revolución industrial se ha acelerado el deterioro ambiental por esos patrones de producción y de consumo nosotros creemos que la sustentabilidad pasa por reconstruir ese debate que nosotros llamamos metabolismo socioambiental y es como ese intercambio desde la economía porque parte de una base económica desde la política porque parte de la participación que nosotros nunca nos han preguntado cómo queremos ordenar el territorio y parte desde comprender la naturaleza en su conectividad que es otra palabra clave que yo quiero compartir con ustedes a nosotros nos han roto la conectividad social y ambiental de nuestros territorios en el 90 el maestro Fals Borda nos proponía una división administrativa que contemplaba por ejemplo que la región centro tenía que estar conectada territorialmente con el Amazonas y después los poderes económicos y políticos nos dijeron que había que administrarla en cinco regiones pues con otros criterios ahora estamos recuperando otra vez esa idea porque resulta que lo que pasa en el Amazonas y en el Orinoco tiene que ver con nuestros páramos todo el agua que se recarga en el Amazonas viaja por el Orinoco es el que permite que exista nuestro corredor de páramos corredor de páramos que nos da el 100% de agua entonces pensar la conectividad ecológica pues nos lleva a plantear un debate no solamente local y de ciudad sino de país en su conjunto y no solamente desde el punto de vista ecológico biológico sino desde el punto de vista político administrativo y económico lastimosamente esos debates que se estaban empezando a dar desde hace 20 años parece que por la cabeza de nuestros mal gobernantes no hubiera pasado entonces tenemos un alcalde que cumplió su desastrosa administración hace 15 años y pareciera que estos debates no tienen nada que ver entonces pretende urbanizar una reserva que conecta los cerros con la sabana y pretende expandir la ciudad y eso se lo digo con conocimiento de causa hasta el páramo de Sumapaz entonces él entiende que el nacimiento del páramo es a 3000 metros sobre el nivel del mar y no encuentra conectividad alguna entre el río Magdalena el río Orinoco y la alta montaña del sur del Tunjuelo que es el debate que nosotros le estamos planteando entonces hoy planeación nos dice que Bogotá hacia el sur se puede expandir hasta la falda del páramo de Sumapaz que se puede expandir hasta la regadera por Usme que se puede expandir hasta Cajica y que los determinantes ambientales no son importantes y no son importantes para él porque según la administración no existen estudios suficientes que demuestren que que esos lugares tienen importancia y ahí es a donde nosotros vamos con el con el siguiente con el siguiente debate primero pues que la academia tiene que jugar un papel fundamental en esa relación de la sabiduría con la ciencia y les voy a poner un claro ejemplo que está digamos en boga en los medios de comunicación que es el botadero de Doña Juana entonces Peñalosa nos dice que no hay estudios que demuestren que hay afectación ambiental ni afectación social por el botadero y no lo no lo contempla porque no existen estudios nosotros hemos dicho que parte de solucionar los problemas es que existan estudios y que esos estudios no puedan hacerlo las comunidades ni nosotros los ambientalistas sino que lo tiene que hacer el mismo Estado como una política de restitución de derechos entonces ¿cómo es posible que una administración nos diga no hay estudios y por eso voy a ampliar el relleno? lo que nosotros le hemos dicho en múltiples administraciones partiendo del principio de precaución y progresividad que los abogados lo conocen muy bien es si no hay estudios no se puede tomar una decisión tan determinante como la ampliación del botadero y porque la ampliación del botadero tiene una complejidad inmensa no solamente para los pobladores sino que resulta que uno de los últimos estudios que hizo Tomás Van der Hamer antes de morirse fue sobre el polen que nacía en el páramo de Soacha entonces el hombre en sus estudios decía o trató de demostrar que el polen viajaba por los cerros orientales y alimentaba los suelos que hoy conforman la reserva Van der Hamer y que esa expansión o la instalación del botadero de Doña Juana lo que hizo fue los gases que emitían lo que hizo fue obstaculizar el paso o ralentizar el paso del polen hacia los cerros orientales y por esa razón muchos en el sector de Usme hubo una desertificación hace más o menos 15 años y por eso Mochuelo en algún momento se desertizó y el suelo perdió pH y calidad para cultivar entonces esa conectividad que él no tiene en cuenta nosotros sí la queremos plantear y queremos plantear que la expansión del botadero por ejemplo y la minería afectan el páramo entendiendo el páramo como un macizo conector y un macizo conector que tiene inmensa relación con la sabana de Bogotá y con el Magdalena entonces sobre esos tres elementos que nosotros que nosotros hemos construido en estos en estos cortos años es que planteamos nuestras nuestras discusiones Bogotá tiene una crisis energética o se apunta hacia una crisis energética y por eso están mirando el páramo tiene una crisis hídrica y por eso están mirando el chingaza y tiene una crisis profundamente alimentaria y por eso los tratados de libre comercio nosotros creemos que a esa visión de ciudad hay que construirle una que nosotros hemos denominado agrópolis que no nació de nosotros sino de un geógrafo que se llamaba Álvaro Mendoza que trabajaba muy de la mano con el maestro Falsborda y que permitía engranar esos tres elementos en perspectiva de la sustentabilidad y la resiliencia y finalmente para despedirnos y esperamos que no sea la última vez que nos encontremos nosotros tenemos una metáfora sobre esta relación entre los procesos organizativos en los territorios y las universidades hace más o menos 20 años se propuso la construcción de los acueductos comunitarios en el sur los propuso las comunidades y lo hizo la comunidad cuando llegó el acueducto tardíamente llegó con un conjunto de ingenieros que eran doctos y facultativos en ese tema y propusieron unas líneas de trazado para las bocatomas y para las desembocaduras del acueducto pasaban por una montaña y les decían hay que meter la tubería por una ladera que da hacia el páramo que cruza con Soacha y había un señor que era gestor territorial que todavía está vivo y el hombre el hombre andaba siempre en burro y decía hombre hágale caso más bien al burro y páselo por el lado donde camina el burro y el hombre decía pero este tipo ¿qué le pasa? si nosotros somos los ingenieros nosotros somos los que sabemos instalaron la tubería por la ladera y al cabo de 10 años el movimiento de la montaña aplastó la tubería y dejó casi 5 años a la comunidad sin servicio de agua después cuando llegaron otros ingenieros el mismo viejito fue y lo recogió y les dijo ojalá en esta oportunidad si le hagan caso al burro entonces esa es la la anécdota que nosotros manejamos para esa relación entre sabiduría y ciencia gracias muy bien muy cumplido en el tiempo muy justo le damos paso te sentiste presionado no, no era la intención no, el reloj 15 minutos 15 minutos bien pues buenas tardes a todos y todas realmente es un espacio que desde Bogotá como vamos celebramos tener esta oportunidad de compartir con ustedes cómo está la ciudad y este tema ambiental por supuesto a partir de los datos si algo nos interesa en Bogotá cómo vamos a analizar Bogotá a partir de lo que dicen los datos y los estudios y ese tema ambiental no lo podemos pasar por alto pero no podemos reducir solo a un sector que sería medio ambiente yo creo que la pregunta cuando hablamos de sostenibilidad implica muchos más sectores implica incluso pensar en la manera que nos movilizamos en la ciudad implica pensar también cómo estamos haciendo uso del territorio en la ciudad el uso del suelo por ejemplo o cómo vamos más atrás cómo ha crecido Bogotá Bogotá ha crecido en su momento cuando estaba en el centro después del Bogotazo se dio la expansión de Bogotá y esa expansión de Bogotá fue desordenada el crecimiento urbano que ha tenido Bogotá ha sido un crecimiento en su momento desordenado el tema la planificación urbana es relativamente reciente estos crecimientos desordenados no tenían como referencia al territorio en su momento lo que tenían era la posibilidad de hacer asentamientos humanos y recordemos que eso se dio hacia allá hacia los 50 y 60 cuando se dio una alta ola migratoria del campo a la ciudad o la migratoria que estuvo determinada por los procesos de industrialización que se dieron en las ciudades esos procesos de industrialización asociaban el desarrollo con crecimiento económico y ustedes pueden ver todas las teorías en su momento que se habla de desarrollo igual crecimiento económico y eso hizo que también mucha gente migrara del campo a la ciudad y hoy en día el 70% está concentrado en las ciudades y sigue creciendo en las ciudades ahora Bogotá no crece a la misma tasa que crece en las ciudades intermedias Bogotá crece a menor tasa una tasa de crecimiento de 1,3% anual y cada vez menos sigue creciendo Bogotá cuando la gente llegaba a las ciudades en estas décadas ¿dónde se iba a ubicar? pues donde había suelo disponible por lo regular suelo disponible que también procuraron al lado de la industria de ahí los barrios obreros zonas muy seguramente ustedes conocerán que están ubicados cerca de sectores industriales y que buscan Bavar es un buen ejemplo San Cipriano Nueva Zelanda es otro ejemplo por eso ahí quedaba una transportadora de buses y lo que buscaba el señor de la transportadora a mí me gustaría tener cerca mis conductores pues se dio un pedazo de terreno y ahí la gente empezó a construir y hoy en día ustedes van a muchos barrios de Bogotá porque Bogotá más del 80% de los hogares bogotanos se concentran en estratos 2 y 3 siendo el 3 el que más ha crecido mientras el 4 ha venido creciendo y ustedes van a encontrar en muchos de esos sectores que la gente empezó a hacer su vivienda incluso sin tener servicios públicos en su momento porque la vivienda es un activo al lado de la vivienda entonces la gente empieza también a desarrollar otras actividades entonces empieza su pequeña miscelánea incluso hoy vemos que en una casa en el primer piso pueden vir los abuelos los hijos y los nietos porque eso es lo que le trasladan a los y así ha crecido Bogotá y esa es una pregunta que tenemos que hacernos ¿teníamos que crecer así? o era también ahí la importancia de planificar el uso del territorio ¿hacia dónde debemos crecer? porque empiezan a crecer zonas en Bogotá hoy en día la localidad que más gente tiene es Suba por encima de Kennedy ¿sí? y Suba todo tiene hacia dónde crecer contrario a Kennedy y eso me demanda pensar varias cosas servicios públicos la capacidad de servicios públicos en esas zonas dos el tema de transporte un bogotano hoy en día se demora dos horas en sus trayectos de desplazamiento entonces es pensar también cómo crece la ciudad cómo es esa relación entre el bogotano y el territorio que le estamos ofreciendo en temas de servicios públicos que le estamos ofreciendo en temas de movilidad que le estamos ofreciendo en temas de residuos sólidos ya que usted tocaba el tema de Doña Juana el problema no es Doña Juana los estudios técnicos muestran que los rellenos sanitarios no tiene su capacidad la puede incrementar progresivamente el problema no es ese el problema es en últimas el reciclaje en la fuente ¿cuánto reciclamos en la fuente? la mitad de la composición de residuos sólidos dicho en el estudio les invito a ver el estudio más reciente ¿cómo se llama ese estudio? se me envía el nombre el el PEGIRS el PEGIRS ahora que recuerdo bien el PEGIRS muestra que la mitad de lo que nosotros producimos es reciclable empezando por el vidrio el aluminio bueno el licopor es reciclable pero a los reciclables no les interesa el licopor porque tenemos que es mucho volumen y realmente no es rentable entonces es un tema que tenemos que pensar también un tema de consumo un tema de cómo nos movilizamos en la ciudad la mitad de los bogotanos hoy en día se moviliza en transporte público siendo Transmilenio lo que más moviliza a los bogotanos de transporte público o sea el 30% se moviliza en Transmilenio a pesar también de todas las críticas que tenemos con Transmilenio por supuesto con el tema de servicio pero Transmilenio nos cambió también de cierto modo la forma en que nos movilizamos en la ciudad ahora una cosa que viene siendo interesante es el tema de la bicicleta porque cuando pensamos ciudades sostenibles tenemos que pensar ciudades también en que la forma que nos desplacemos sea por ejemplo en medios no motorizados en transporte público la bicicleta viene adquiriendo mayor preponderancia aproximadamente el 8% aunque yo creería que viene subiendo un poco más utiliza la bicicleta como su principal medio de transporte siendo los jóvenes especialmente los hombres ahora no todo es positivo cuando miramos estadísticas de nuevo el 90% de las muertes son en hombres jóvenes ciclistas ahí cuando miramos en ciclistas ¿sí? porque cuando miramos y déjenme hablo del tema la mitad nos dicen que debemos caminar o andar en bicicleta pero resulta que las principales accidentes de tránsito se concentran en peatones la mitad de los accidentes de tránsito motociclistas y ciclistas o sea si usted se baja y prefiere andar en medios no motorizados pues el riesgo es mayor de que sea víctima de un accidente de tránsito paradódico ¿no? una ciudad que debería pensar también la protección de la vida por ahí eso por un lado por otro lado es preguntarnos a nosotros hacia dónde debe crecer la ciudad y es el gran debate la ciudad actualmente tiene un problema de suelo no hay suelo disponible el hecho que no exista suelo disponible en la cantidad que uno quisiera frente a la demanda de suelo hace que los precios de la vivienda en Bogotá crezcan de manera considerable cuando ustedes ven las últimas estadísticas donde más se ha valorizado el suelo y los predios han sido en el estato dos no es en el estato cuatro ni cinco es en el estato dos donde más se ha valorizado el suelo porque allá teníamos suelo disponible y entonces se ha venido también con muchas planes parciales allá pero ya empieza a saturarse el mercado entonces el debate hacia dónde va a crecer Bogotá por supuesto ese debate tiene que darse pero tiene que darse de manera muy sensata a la luz de uno tenemos que proteger la estructura ecológica principal porque si no protegemos la estructura ecológica principal humedales pues usted ya mencionaba el páramo pues eso terminaría afectando lo estamos viendo en los municipios de la sabana norte lo que está pasando en la apropiación del territorio y los problemas que van a tener más adelante con el tema de agua y es un debate también de fondo y es un debate de fondo hacia dónde crece y hacia dónde los bogotanos prefieren irse a vivir nosotros lo preguntamos en nuestra encuesta y no sé si a Margarita me ayudas a repartir los resultados de la encuesta que hacemos en la información que les trajimos el 40% de los bogotanos o sea 4 de cada 10 bogotanos ha considerado irse a vivir a otra ciudad y especialmente a la sabana de Bogotá ¿por qué? ¿por comodidad? pero si se demora más tiempo el desplazamiento de Chía a Bogotá básicamente por el valor del suelo porque con lo que usted compra un apartamento acá puede comprar una casa allá por supuesto claramente en Subachoque no hay y sectores que usted encuentra tanto en Tabio en Chía no todo el mundo tiene la posibilidad con el palo del arcao hay más debate de fondo la pregunta entonces es si estamos hablando de sostenibilidad el componente territorial resulta fundamental no podemos obviar el componente territorial no podemos obviar tampoco la tasa de crecimiento demográfico ¿cómo está creciendo Bogotá? y hay veces que pensamos que Bogotá sigue llegando gente y sigue creciendo lo cual es falso las últimas estadísticas muestran que el 90% de las personas menores de 18 años nacieron en la ciudad o sea la migración ya ha venido reduciéndose segundo hecho los bogotanos nos estamos envejeciendo cada vez nacen menos niños hoy en día se estima en 1,8 el promedio de hijos por mujer en Bogotá hace 15 años era 2,5 esto tiene un efecto o no tiene un efecto en temas de sostenibilidad por supuesto que lo tiene tiene incluso un efecto mucho más allá en términos por ejemplo de cobertura de educación hoy en día podemos tener 10 puestos pero más adelante en 10 años no tengo los 10 puestos llenos sino solo 8 voy a tener 10 años y más adelante voy a tener 5 y también implica pensar una ciudad para una población que se envejece estamos dando el debate estamos pensando una ciudad para una población que se envejece no lo estamos dando porque un tema de sostenibilidad implica también pensar el futuro y cuál es el máximo de tiempo que pensamos el futuro nosotros 5 años 10, 15 años el mejor referente que tendríamos hoy en día serían los objetivos de desarrollo sostenible que habla de 15 años antecedidos por los objetivos de desarrollo del milenio los cuales tampoco logramos cumplir del todo sobre todo el tema ambiental hoy 17 objetivos de desarrollo sostenible cada uno con diferentes componentes tenemos uno que habla exclusivamente de ciudades porque es que el debate a futuro pasa por las ciudades el debate de sostenibilidad va a pasar por aquí tenemos que dar ese debate estamos formando profesionales para los problemas que van a tener las ciudades en el futuro usted mencionaba a unos el tema del recurso hídrico el tema también energético estamos formando profesionales para eso estamos formando profesionales para una población que se envejece deberíamos formar profesionales para una población que se envejece o no estamos también tomando conciencia en la forma que nos movilizamos y desplazamos en la ciudad hacia dónde debería crecer la ciudad qué me ofrece la ciudad y qué le ofrezco yo a la ciudad que es una de las cosas que a veces se nos pasa también siempre le pido y le pido a la ciudad y usted qué le ofrece a la ciudad en fin como vamos de tiempo pero ahí vamos bien y para ir terminando yo sí quisiera decirle varias cosas en el cuadernillo pues de pronto les vamos a alcanzar a traer un poco más de cuadernillos ahora nosotros hacemos una pregunta específica de medio ambiente y medio ambiente es el sector en donde los bogotanos son mucho más críticos en la administración prácticamente los resultados que evidencian la encuesta percepción ciudadana de Bogotá como vamos en medio ambiente Bogotá no cumplió la tarea ni en el componente de aire ni en el componente de aire ni en el componente de ruido algo que la ciudad que más le afecta es el tema de ruido es una ciudad ruidosa ni en el componente de basuras en las calles ni en escombros ni en la contaminación de agua ríos y quebrales incluso los bogotanos tienen una satisfacción muy bajita con el arbolado urbano y no se imaginan no se imaginan los efectos positivos que tiene un árbol en el espacio público no solo de paisajismo porque la gente sabe muy bonito no el tema del control del calor en las ciudades el tema de la sombra el tema el tema nomás que sea protección para los pájaros es un tema que deberíamos también estamos satisfechos con los árboles en la ciudad hay zonas que tienen problemas de arbolado y cuando indagamos más por qué esas zonas tienen problemas de arbolado nos decía la administración por dos razones una porque no hay espacios disponibles para los árboles y dos y esta es bien interesante porque la misma comunidad tala los árboles y los tala porque la gente asocia el árbol con inseguridad con sombra entonces prefiere entrar al árbol para que haya visibilidad realmente así resolvemos el problema con eso entonces solo dejo unos elementos en la mesa invitarlos también a que conozcan con más detalle todos esos temas de ciudad en la página Bogotá como vamos que nos sigan en las redes sociales en Facebook estamos como Bogotá como vamos constantemente estamos analizando la ciudad porque nosotros como programa nuestro objetivo es que el Bogotano sepa y se califique cada vez tenga una opinión más calificada de cómo está la ciudad muchas gracias bien ya vamos dos visiones bastante interesantes ahora invitamos al profesor Nieto primero por favor pónganse de pie porque esto está demasiado falto de aire y sin aire no hay nada por favor pónganse de pie estiren todas las piernas sacudanse muévanse estiramientos aire aguanten un dos tres cuatro cinco bótenlo de nuevo aguantenlo lentamente por la nariz pótenlo voy a pedirles que cierren por un momento sus ojos bien distensos concentren su mirada en el entrecejo ahí y vamos a tomar aire mientras yo cuento hasta cinco y lo aguantamos hasta que cuente otro cinco y después lo botamos por la nariz hasta contar otros cinco tomamos aire aguantamos lo botamos por la nariz lentamente segunda ocasión tomamos de nuevo aire aguantamos y botamos por la nariz lentamente tercera ocasión aguantamos y botamos por la nariz lentamente sin abrir los ojos vamos a escaparnos de esta jaula la pablo freire vamos a trasladarnos a esta mañana a las dos de la mañana cada uno está esperamos en una camita profundamente dormidos y dormidas descansando de pronto se empieza a mover la cama se mueve más fuerte se mueve más fuerte es el gran temblor de Bogotá tienen cinco segundos para sacar algo y salir corriendo de ahí cinco cuatro tres dos uno cero ya estamos de nuevo en el aula paulo freire abran sus ojos respiren profundo siéntense por favor y hablemos desde la sustentabilidad y no desde la sostenibilidad porque son dos conceptos antagónicos con todo respeto resulta que cuando usted salió con lo que sacó no era el gran temblor de Bogotá fue el día en el cual predicho por los astrofísicos se detuvo la tierra y empezó a girar en sentido contrario todos los satélites están alineados según las grandes ciudades del planeta que son bombas de tiempo de la respiración de la madre tierra convertida en gas natural se incendiaron todas las ciudades y está cada uno de ustedes caminando con lo que sacaron en medio de la gran destrucción del planeta sigue usted caminando y está solo caminando con aquello que sacó y se va a encontrar solamente estos cuatro sobrevivientes estoy poniendo una película de terror porque es efectivamente lo que va a pasar los cuatro sobrevivientes son un abuelo de 75 años cuatro años mayor que yo soy modelo 46 y sentí el destallido de la primera bomba atómica en el vientre de la madre que me trajo a este mundo una niña de 12 años una monja de clausura de 32 años y un gay nacido varón de 28 años la película de terror debe culminar con un renacimiento porque el cometido es lograr que lo humano sobreviva yo espero a mi correo los guiones literarios de esa película en la cual cada uno de nosotros es el protagonista es el guionista es el director y no puede sacar el culo porque le toca meterse a que sobreviva lo humano sostenibilidad y sustentabilidad que es lo humano y que hay que hacer para que lo humano sobreviva comemos y descomemos esa es una gran semejanza con los demás animales pero nosotros los humanos somos los únicos animales que nos cagamos doblemente en el agua y el día en que la mierda valga algo los pobres nacerán sin culo y cada vez hay más pobres que nacen sin culo y sin ni mierda que comer sustentabilidad si el cemento nos invade que invadamos al cemento y que Peñarrosca y compañía ilimitada se vayan con Trump y los sacamos a Trumpadas agricultura urbana en todas partes recogiendo la memoria colectiva de los pueblos porque así se hicieron las grandes metrópolis de este continente como sobreviven los pobres de la ciudad sustentabilidad antagónico con sostenibilidad el sustento para que sobreviva lo humano sin agua no hay vida territorio del agua cada uno de los que salimos corriendo a las dos de la mañana porque yo también salí corriendo llevamos agua porque somos agua y por eso yo no he abierto la botella porque no quiero ser cómplice de quienes generan la basura y después no echan la culpa a nosotros los consumidores ya me tomé mi agüita agua evita le dijo Adán a Eva agua evita y evita le echó una tutumada en la cara y le dijo ah huevón sin agua no hay vida que es lo que se está vendiendo hoy con la sustentabilidad enfrentada a la sostenibilidad el agua me encanta compañero que el movimiento no le saquen la piel de la montaña porque la montaña está berraca que nació en Disoñal Escuela desde Subachoque esté efectivamente aquí sentado con nosotros y que esté al lado del palo de Agaorcao diciendo no le saquen la piedra a la montaña porque la montaña está berraca porque sin agua no hay vida Usme el páramo muere de sed vengan 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 por lo menos a Usmear al páramo y fueron al páramo de Guerrero a Subachoque a hacer pagamento indígena y no indigente con la dignidad de los pueblos originarios en medio de la gran sequía y en conexión con nuestros ancestros el día 2 de noviembre cayó un gran aguacero que apagó el gran incendio de nuestro cerro tutelar macho el Monserrate ciencia y conciencia mito si de la mitodología a la metodología recuperar y seguir el camino de los ancestros no vergonzantes donde estamos universidad pedagógica nacional universidad distrital universidad nacional de Colombia universidad de si las universidades públicas en territorios asediados todos donde están nuestros conectores Balmaría llega el río frío que nace en el páramo de Guerrero allá en Subachoque recorre Tabio Cajicachía y llega Guaymaral puerta de entrada reserva Van der Hamen también y camino para ir al cerro de la conejera y a defender nuestros humedales en toda Suba pero para los tecnócratas del doctor Peñarrosca y su compañía ilimitada lo único que hay que hacer con los humedales echarles cemento y arena porque son charcos inmundos que huelen a feo pero nosotros quienes en esta ciudad residimos somos los responsables de seguir eligiendo a nuestros ladrones y que ahora como se está dando la revocatoria esté enredada por los leguleyos ladrones de este país donde estamos UPN sustentabilidad porque el doctor Peñarrosca y su compañía ilimitada porque no es él yo no hablo de Peñalosa ni de Peñaliza ni el doctor Bolardo sino la rosca de Peñalosa y compañía ilimitada porque empezó la limpieza social por la calle 72 la calle que más moneda mueve en este país y nosotros estamos aquí aquí en la 72 al lado del Nogal allí junto al club del Nogal territorios asediados y nosotros que y vos que hipotecamos las conciencias ¿dónde queda lo público? cuando está privatizada la conciencia de cada uno y cuando de manera avergonzante le preguntan a los educadores de esta universidad ¿usted qué estudia? yo estudio lenguas yo estudio música yo estudio sí no soy educador desde las artes o desde la música o desde la filosofía soy un educador y desde ahí miramos el mundo ciencia y conciencia arte consciente 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 con el arte consciente si el aliteo de una mariposa hace mover el universo entero ¿qué no harán los músicos los escénicos los visuales saliendo de sus campos de concentración y sin perder la concentración y todos aquellos que desde la lúdica y las artes somos incontrolables porque hacemos lo que se nos da la gana y lo hacemos con ganas ¿qué no se hará mover si nosotros el parque nacional Enrique Ola Herrera la universidad distrital allá en la Macarena la universidad distrital frente a la Javeriana de la cual yo soy egresado ¿y por qué defiende usted tanto lo público? porque efectivamente pagué mis carreras con mi trabajo y me formaron los jesuitas y la vida no ha logrado reformarme efectivamente que no haremos desde nuestros lugares territorios asediados por la codicia de los humanos si somos capaces de tener la conciencia y desde cada uno de nosotros generar el cambio cambiar la vida Agnes Heller la vida cotidiana la única manera después de 100 años de la revolución de octubre las únicas huelgas que siguen siendo eficaces son las huelgas de las piernas cerradas no se la deje montar mi hija no se la deje montar mi hijo porque son ellas las que se lo montan después el problema no es quién es unos contra otras o al revés es la complementariedad es el saber que efectivamente la tierra no se compra ni se vende porque uno no compra ni vende a la madre de uno a la tierra la recuperamos para protegerla y para que nos siga protegiendo porque caminamos tras las huellas de nuestros ancestros mantengamos en ese silencio aquello que logramos sacar en medio del gran desastre y escribamos una nueva historia porque ya porque el camino es árido y desalienta porque tenemos miedo de andar a tientas porque el silencio es cruel y peligroso el viaje yo te doy mi canción tú me das coraje dame la mano y vamos ya muy justo con el tiempo muchas gracias bueno muy amplia la panorámica entonces vamos a dar paso a un par de preguntas porque pues como vivo la gente está un poco apretada y la idea es que también ustedes tengan la posibilidad de poder pasar por varios están conociendo diferentes experiencias alrededor de la sustentabilidad entonces no sé quién se quiere animar te acercas por favor porque pues el cable no nos da mucha posibilidad y nos indica si la pregunta es para uno en particular o para los tres la pregunta es en particular para el profesor Daniel ok bueno muy buenas tardes me preguntaba para el doctor Daniel acá y tiene que ver cuando estaba haciendo la pregunta que si a dónde debe crecer la ciudad o sea digamos ahí yo estaba pensando era en el caso de hacer lo que se ha hecho en otras partes que es que la ciudad crezca verticalmente en vez de expandirse hacia los lados pero no sé de pronto podría respondernos y darnos más luz sobre eso que tan viable es hacerlo acá en Bogotá porque yo sé que hay unas ciudades donde se puede y otras que no y Bogotá hasta dónde podría sostener eso de alguna manera muchas gracias gracias ¿alguna otra pregunta? quedarnos para ti creo que la pregunta es para Bogotá ¿cómo vamos? ¿cierto? ¿sí? ¿sí? no soy Daniel soy Omar el debate no puede darse en blanco y negro o expansión o concentración el debate no está ahí cuando usted tiene que pensar cómo solucionan los problemas de la ciudad que es un tema de suelo pero también es dónde ubicamos la gente que necesita vivienda ¿sí? usted tiene diferentes estrategias una de esas es renovación urbana ¿sí? entonces podemos renovar ciertos sectores de la ciudad imaginémonos de la Caracas hacia abajo que pudiéramos renovar esta área ¿cuántas personas podríamos ubicar aquí? la otra es revitalización de zonas deprimidas de la ciudad que se revitalizan y que la gente regrese allá usted debe pensar y siguiendo el tema de la sostenibilidad y muy bien la aclaración que hace aquí el profesor el ideal es que digamos cerca del trabajo o de los centros de estudio que evitemos también el uso de automotores o si no preferible o a pie o en motocicleta o en transporte público entonces la posibilidad de renovar o revitalizar ciertos sectores es ideal no obstante no es tan fácil estos procesos porque toman mucho tiempo uno dos estamos viendo hoy en el centro de Bogotá si yo aquí les preguntaría ¿cuántos de ustedes les gustaría irse a vivir al centro? ¿o qué pasó? la repito ¿cuántos? ¿uno, dos, tres y el resto? ¿y el resto? hoy en día si alguien la tiene claro son los constructores el metro cuadrado en el centro de Bogotá viene creciendo su valor constante a tal punto que se está teniendo un problema con los parqueaderos en el centro de la ciudad porque los parqueaderos se están utilizando para construcción de edificios en el centro de la ciudad ¿por qué? porque es que el centro hay todo un proceso de revitalización y renovación pero que ha sido jalonado por otros actores sobre todo actores del sector privado y universidades es una apuesta interesante porque la medida que la gente iba en el centro recordemos que en el centro es no solo también la cantidad de actividades que se realizan ahí aparte las académicas sino también la presencia institucional esa es una de las posibilidades que uno tiene ahora en el fondo el debate es el valor del precio del suelo ¿sí? porque si la gente está dispuesta a pagar más y más y más entonces ¿qué va a pasar? tenemos un fenómeno que no hemos evaluado de manera correcta y es la gentrificación zonas de la ciudad que en el caso de la Macarena nos ubicamos en la Macarena en que hay también hay una alta demanda reciente por profesionales jóvenes con altos ingresos ¿qué está pasando? entonces buscan apartamentos y están demandando en esta zona y terminan desplazando a la gente porque igual están comprando pero se está desplazando a la gente ¿qué instrumentos tenemos para controlar el valor del suelo? uno la intervención pública digamos puntualmente a través de vivienda pública pero ¿qué otros instrumentos se tienen? porque al final el valor del suelo es capitalismo básico ¿qué tanto está la gente dispuesta a pagar por vivir en determinadas zonas de la ciudad? o explíqueme usted por qué vale más abajo de la Caracas que arriba de la Caracas arriba de la Caracas vale más que abajo de la Caracas ¿qué? ¿qué se da detrás de eso? si hacemos un proceso de revitalización ¿no es posible que el valor del suelo acá se traslade también allá? eso puede pasar entonces su pregunta hay muchas estrategias si crece la ciudad de forma expandida que es una de las alternativas también que se tiene tenemos que pensar el tema si es eficiente en términos de desplazamiento en lagos de Torca que es una de las alternativas que se está planteando la actual administración y la parte de Bosa que es también al borde en lagos de Torca son alrededor de 70 mil viviendas multiplique no más si cada vivienda tres personas ¿cuánto le da? ¿210 mil personas? la mitad de lo que hoy viven en Usaquén estarían en esa concentración van a trabajar y a vivir allí seguirán trabajando aquí en Chapinero Chapinero el centro Chapinero Santa Fe y la Candelaria es donde concentra más digamos las actividades comerciales en Bogotá entonces imaginemos que se van a vivir allá pero el desplazamiento sigue siendo hasta acá 2 habrá que llegarle con todo un tema de equipamiento equipamiento educativo o los hijos donde van a estudiar es una alternativa pero ahí entra el choque con el ministerio ¿sí? ese es y si lo hacemos expandidos entonces el debate es la concentración ¿sí? y hay zonas de la ciudad especialmente la parte del centro en donde las redes de servicios públicos no aguantan o Cedritos todos se ubican en Cedritos Cedritos cuando fue planead y fue formulado fue formulado para clase media y eran viviendas casas hoy en día Cedritos está viviendo un proceso de densificación imaginemos esto hace 15 20 años en esa casa había una familia y esa familia tenía un carro y en esa misma área juntamos un edificio de 20 pisos y que por cada piso 10 apartamentos ¿cuántos apartamentos tenemos en eso? y póngale que cada apartamento tenga de un carro entonces estoy concentrando densificando en un área pero la infraestructura disponible no es suficiente para la cantidad de población que estoy llevando allí tenía antes una familia con un carro ahora tengo un edificio de 20 pisos 10 apartamentos por pisos ¿cuánto me da? y sin mencionar la infraestructura de alcantarillado de Bogotá y aquí hago un paréntesis uno de los problemas que tiene Bogotá es que la infraestructura de alcantarillado no fue pensada en muchas zonas para densificación y otro problema que tiene Bogotá es que no sabemos por dónde va la red de alcantarillado en Bogotá y eso atrasa mucho cada vez que hacemos una obra de infraestructura porque no sabemos por dónde van imaginemos una ciudad porque es que así fue que creció Bogotá de manera desordenada entonces no es tan sencilla su responder hacia dónde como si es expandido concentrado porque ya entiende los debates que si es expandido si es concentrado el otro debate de la densidad de toda la infraestructura asociada pero hay zonas donde podemos concentrar y hay zonas donde podemos expandir perfectamente o sea no nos podemos casar que es blanco y negro y es que si hacemos el debate blanco y negro perdemos realidad la esencia del debate no sé si con eso le queda más o menos claro yo voy a aprovechar el lapsus el profesor es Daniel sí, soñador empernido hereje con tu más y con tu menos y quiero poner aplicativos a esa pregunta voy a empezar con algo que que bueno es el desastre tranquilos que de todas maneras el temblón de Bogotá va a solucionar parte del problema ¿por qué? porque estamos efectivamente en el radio de influencia de la falla que está a mí y esto no es ninguna sabana fue una planicie lacustre Bacatá y al sacarle el agua como la han venido sacando lo que ha quedado sosteniendo las placas tectónicas son huecos y cuando cuando venga el terremoto efectivamente va a haber hundimiento hundimiento yo lo planteo en un en un terreno que puede ser tremendista no es que Bogotá esta ciudad es un gran parqueadero que a veces se mueve mientras no se cambie el chip consumista de casa carro y beca y cada vez más carros aquí no hay caso pueden meter transmillenos o transmirepletos pueden meter metros aéreos lo que sea no va a haber solución porque si no se cambia la vida a nivel de cada uno consigo mismo no hay caso la primera casa que hay que transformar es la casa donde habito yo como espíritu es mi propio planeta cuerpo y por eso ser capaces de verdad de hacer un uso racional de esas relaciones que tengo yo conmigo mismo con mi segunda casa este territorio donde nosotros habitamos nosotros somos la calle del bronx y el cartucho de la 72 quien nos quiere volvemos a feo una fortaleza no se defiende incendiándola si quieres protegerte abre tus fronteras mira con quien convives generemos formas de relación diferentes no solo la de educación con los con los volardos o los policías que te hablan sino hablemos nosotros con nuestros vecinos nosotros universidad pedagógica nacional tenemos mucho que decir más allá de la explosión de un petardo el sistema de relaciones simbólicas eso es la cultura no es el arte al servicio del aplauso no y ese es el ambiente humano humus y mano y efectivamente en estos territorios donde estamos ojalá este patio completo y todas las diversas oficinas fueran realmente una gran experiencia de agricultura urbana y mostrar con hechos que si en efecto es un delito tener reproducir y conservar las semillas nativas convirtamos este en un país de delincuentes con hechos concretos el no consumo si señor lo único que regula el botadero doña juana y todo lo demás es decirnos revisar un libro maravilloso que se ve en un video que se llama historia de las cosas que hay que hacer control en la fuente pero de verdad verdad yo soy extremista claro y por eso me viene ya con mi agua puesta pero yo me resisto y eso es si lo hacemos todos no vamos a dejar que en esta universidad y en otras partes haya utilización de Icopor es en la vida cotidiana donde nos corresponde a nosotros a cada uno en su compromiso consigo mismo en la planicia de la custre Bacatá este territorio en el que nos movemos Subachoque si tiene uno de los índices más costosos de Panegada y efectivamente todos los caminos del territorio muisca desembocan en el valle de Subachoque pero quienes lo han comprado Pacífico y Rubiales compró una vereda completa el ministro actual de agricultura y su papá son dueños de parte de Subachoque quienes más están allí es decir los dueños del poder allí no hay quien lo defienda a ese páramo sagrado y hay que fortalecerse por eso también en la conexión con todos los páramos que estamos nosotros aquí y no dejar que sigan sacándole la piedra a la montaña y eso es un trabajo educativo diario y si es necesario salir a las calles a hacer cátedra abierta tenemos nosotros una zona de influencia inmensa y son todos los territorios aledaños a la Universidad Pedagógica Nacional el mismo Parque Nacional etcétera etcétera hay que ser valientes como los policías que no tienen dientes pero lo primero es el reformar y cambiar nuestra vida cotidiana como como lo que como como me alimento de que comida chatarra todo el tiempo así me quiero yo a punta de convertir en basurero mi propio planeta cuerpo y como llega el agua a mi casa y como sale descerebrado si le metió 70 grados de alcohol porque se queja de que le duele la cabeza una caldera que está calibrada para 36 37 y se le metió 70 descerebrado mira a ver cambie su forma de relación de usted con usted mismo no hablemos tanta hagámoslo a día y cada día si quieres protegerte abre tus fronteras pero estemos preparados para lo inesperado porque esta ciudad ya colapsó afortunadamente bien pues el debate es amplio las reflexiones de igual manera que suscitan los temas de sustentabilidad lo son también de manera amplia por eso los queremos invitar a movilizarnos hacia el edificio B allí van a ser distribuidos en varios grupos específicamente en 13 grupos puesto porque tenemos 13 propuestas para presentarlas pero pues por el tiempo no va a ser posible que todos puedan recibir la información de ellas pero pues sí que tengamos la posibilidad de conocer varias experiencias alrededor entonces la profesora Julie va a hacer la presentación de la siguiente parte ¿cómo están? ¿cansaditos? no ahorita van a tirar las piernas tranquilos les voy a pedir un favor nosotros ahora vamos a tener una feria como ya lo han afirmado los otros compañeros en la feria hay diferentes propuestas de la ciudad y de la universidad frente a sustentabilidad ambiental para ello Alejandra que está allá al celamanito otra Alejandra al celamanito ellas dos tienen unos cuadros unos formatos que les van a entregar a la entrada del P estos cuadros los tienen que llenar por grupos ¿vale? para cada uno de ellos tienen que armar un grupo de alrededor de 10 personas ¿vale? se llenan en grupo al final de la parte de la feria entonces ustedes tienen que estar pendientes cuando yo ya diga allá también por micrófono por favor se reúnen por grupos a llenar la guía y entonces ustedes son obedientes y llenan la guía ¿vale? esa es la primera instrucción ¿entendimos todos? esta es por grupos ¿vale? segunda cosa que necesitamos que usted se acuerde cuando usted llegue al P ¿se acuerda que en la guía le decía que por favor había que traer un alimento para compartir con los demás compañeros? ese alimento lo van a entregar a la entrada del P lo van a dejar en una cajita cuando usted entregue su alimento le van a entregar un cuadrado usted se va a imaginar que esto es un cuadrado de colores ese cuadrado le vamos a pedir el favor que no lo vaya a rayar no lo vaya a doblar no lo vaya a partir no lo vaya a romper sino que lo conserve hasta el final de la jornada es importante que siga las instrucciones que le van a entregar en un tercer papelito hoy es el día de los papelitos le van a entregar unas instrucciones así que va a compartir una instrucción para dos personas hasta ahí estamos todos estas instrucciones es muy importante que las lean usted va a decir ay pero tanta papelería si su merced lindo pero es que nos tocó si usted no se las lee entonces va a llegar allá y ay que es lo que tengo que hacer y no nos sirve nos sirve que por favor lleguen allá todos con el papelito leído en el papel le dice puntualmente que es lo que tiene que hacer vea instrucción uno ingrese al edificio P instrucción dos deposite el alimento que va a compartir en el lugar que los monitores le indiquen los monitores le van a decir que sea en una cajita que dice alimentos para compartir o sea que esto está a prueba de balas tercero pida una hoja que tiene las preguntas orientadoras esa hojita blanca que le acabamos de decir para por grupos ¿listo? siguiente instrucción esté atento a las indicaciones que se darán por el micrófono y así ahí le van diciendo yo necesito que por amor de Dios no vayan a rayar la hoja por los dos lados sino solamente por una cara porque la idea es que esas hojitas que estamos trabajando después les dirán para qué son esas hojas y yo también lo diré después por si acaso alguno no lo leyó los conocemos se van a utilizar para hacer las memorias entonces si usted nos raya la parte de atrás de la hojita nos daña el libro por favor se lo pedimos las monitores que él les acaba de mostrar Alejandra y Alejandra les van a entregar esos papelitos no se vayan de aquí sin que se los entregue y Jason que está por ahí Jason él es su manito ¿su merced también va a entregar Wipalas o ya no? ¿no ya no? chao entonces Alejandra es que él tiene otra labor él tiene que coordinar los stands me estaba esperando para ver si los necesitábamos o no entonces por favor sin ese papel no se vayan de aquí porque al otro lado vamos a estar un poquito complicados con tiempos ¿qué necesitamos que hagan el paso por la feria? en la feria son más o menos 10 minutos por stand necesitamos que se demoren lo que hay en el tiempo para que puedan alcanzar a conocer las otras experiencias puede ser que a usted le parezca muy interesante eso pero necesitamos que si le parece muy interesante le tome el dato a la persona y después converse con él le mande mails o algo así porque si no no alcanza a recorrer el resto y además entorpece la labor de los otros grupos que van a ir avanzando stand por stand primer compromiso segundo compromiso por favor los objetos que están allá puestos se cuidan porque casi todo es prestado entonces necesitamos que por favor los traten con cariñito con cuidado lo que está ahí se va a hacer un performance al final nosotros les vamos a dar algunas instrucciones que también están en la hojita pequeña si las leen se van a enterar más o menos de que va el resto de la actividad sin embargo yo allá les doy el resto de aclaraciones ¿alguna pregunta hasta aquí? listo entonces les agradecemos por favor pueden ir saliendo permíteme un segundo porque no podemos irnos sin agradecer a nuestros tres invitados no solo por el tiempo sino por las reflexiones que han compartido con nosotros ahora sí los invito a que vayan saliendo de los otros estuvimos examinando sistematizando toda la información que ustedes consensuaron en los grupos y realizamos una presentación muy breve que pretende socializar cuáles fueron esos hallazgos esas características del pensamiento ambiental que se discutió a nivel general en los diferentes grupos siguiente bueno entonces inicialmente estas son unas cifras que muestran la diversidad en la que nos estamos moviendo en este espacio en total hay casi 50 programas académicos entre los de las personas inscritas de la universidad nacional distrital y de la pedagógica eso nos habla de una diversidad de miradas de experiencias de vida de conocimientos sin tampoco dejar de lado la experiencia y los aportes tanto de los funcionarios de la universidad como de los egresados a la parte derecha ustedes pueden ver más o menos la distribución del tipo de participante que tenemos en este espacio que la vez pasada fueron más o menos 158 personas y pues en esta ocasión esperamos que sea el mismo número siguiente bueno nosotros hicimos una caracterización de cómo son esas concepciones de lo ambiental que están circulando en los diferentes mesas de trabajo de la vez de la semana pasada perdón del mes pasado y lo que consideramos es que estos espacios de encuentro permiten la construcción colectiva del significado de lo ambiental y el abordaje de problemáticas ambientales desde una perspectiva interdisciplinar o sea eso es característico la diversidad de miradas de apuestas de intereses frente a lo ambiental en cuanto a la diversidad pues que está relacionado con la diversidad de experiencias desde los funcionarios pero también de las disciplinas que hacen parte de este espacio que está desde cine y televisión música biología sociales derecho es decir aquí confluye gente de diferentes disciplinas bueno otra de las preguntas que ustedes discutieron en las mesas fue sobre la identificación de problemáticas ambientales también al respecto encontramos mucha diversidad pero hay algo muy característico y es que todos se sitúan desde sus espacios de donde se mueven es decir son principalmente problemáticas locales que nos digamos que se referencian también con el contexto en el cual se desenvuelven los participantes entonces hay algunas problemáticas que se vinculan con lo personal como por ejemplo el consumo el cuidado del cuerpo pero también hay otras digamos que otras dimensiones o otras escalas entonces hay problemas ambientales que ustedes identificaron a nivel de campus pero también en el barrio hay algunos que ubican más en la geografía nacional tal vez de espacios que no que no se habitan usualmente o no se digamos que no se reconocen de manera cotidiana como puede ser el páramo de Santurban y en menor medida pues una tendencia a identificar problemas más de orden global como por ejemplo el cambio climático entonces la tendencia es que nosotros identificamos problemas ambientales que se vinculan con nuestras diarias vivencias alguna de las concepciones de ambiente que pudimos identificar es como recurso para administrar entonces por ejemplo en la mesa Betoye hubo el siguiente comentario en el páramo de Santurban la explotación minera puede afectar las lagunas que promueven que proveen agua en varios municipios de norte de Santander entonces parte de esa idea de lo ambiental es relacionado con las necesidades humanas y los recursos que están ahí para su explotación también se ve lo ambiental como algo valioso que debe protegerse como los páramos y también algo que nos habla de la interacción hombre naturaleza principalmente relacionado con los hábitos de consumo los excesivos hábitos de consumo que conllevan a una degradación un deterioramiento rápido de los recursos naturales por otro lado ah bueno por ejemplo este comentario que surgió de la mesa NASA la falta de iniciativas para cargar un vaso hace que las chazas de la universidad generen bastantes residuos también hubo unas miradas muy interesantes desde lo social desde lo comunitario en la defensa de los territorios entonces por ejemplo este que dice el relleno Doña Juana es un problema de salud pública afectaciones respiratorias proliferación de enfermedades generación de vapores tóxicos etcétera esto fue de la mesa MISAC siguiente bueno luego tenemos que pensar en propuestas cierto entonces cómo abordar esas problemáticas ambientales y lo que detectamos es que lo que circula es que hay una hay dos tipos de abordar eso ambiental desde lo individual y desde lo colectivo y en estas digamos que con respecto a estos dos elementos o estas dos dimensiones tienen que ver también con lo político con lo social y lo económico entonces por ejemplo lo educativo fue un elemento importante que surgió la educación como una forma de abordaje de esos conflictos pero principalmente la transformación desde los territorios o sea los movimientos sociales o actividades desde los grupos sociales en pro de la defensa del territorio algunos de los comentarios que surgieron fueron que es necesario conocer todos los aspectos de la problemática es importante identificar los líderes e incentivar el relevo generacional para favorecer los procesos existentes saber y apoyar los procesos que se han podido pensar desde la mesa MISAC es decir no caer en una activitis es decir de hacer actividades puntuales sueltas sino de generar procesos a largo plazo en donde participen diferentes actores y en donde se pueda generar una transformación desde el territorio generar una política consciente que reúna a todas las entidades territoriales afectadas vulnerables y no vulnerables para visibilizar las soluciones eso es desde la mesa MISAC y finalmente concientizar a nuestras familias y allegados desde el diálogo cotidiano esto es de la mesa WIWA entonces nuevamente vemos que lo ambiental o la resolución de esos problemas se proponen desde espacios familiares desde espacios individuales pero también desde espacios colectivos bueno en cuanto a las acciones participativas para el desarrollo de esas propuestas se proponen cosas muy puntuales relacionadas más con el activismo pero también proyectos y propuestas de corte académico como ya lo venía nombrando y también desde lo social entonces desde lo académico por ejemplo lo que son los semilleros de investigación los trabajos de grado y en el caso de los licenciados pues los trabajos de práctica pedagógica y didáctica se consideran como espacios en donde es posible generar procesos que resuelvan problemáticas vinculadas con lo ambiental y en el orden social procesos de apropiación del territorio favorecer la seguridad alimentaria agricultura urbana transporte alternativo con diferentes actores orientados a generar la movilización de la ciudadanía en torno a lo ambiental entonces por ejemplo al respecto de la planta de tratamiento de aguas residuales dice la petar del salitre yo sé que es impresionante la cantidad de agua que sacan limpia la materia orgánica la queman y la usan para la recuperación de los suelos me parece una práctica que nadie la ve pero es interesante entonces nos llamó mucho la atención en el hecho de reconocer lo que ya se viene haciendo a nivel institucional en este caso desarrollo de iniciativas desde la investigación y la academia de impacto positivo por ejemplo semilleros de investigación en química como por ejemplo la química verde en Guaira que es un proyecto que se está desarrollando en una de las sedes de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional y que es una huerta que se maneja de la mano de la comunidad de los adultos mayores de la zona se mezcla lo ambiental y lo recreativo esto es una finca que produce comida orgánica con prácticas tradicionales una práctica ticuna desde la agricultura rotativa cada seis años mesas y cuán y finalmente reducción del consumo de plásticos de la mesa de los muiscas esos son los hallazgos a nivel general que encontramos pues vamos a poner esta información también en la plataforma Moodle si ustedes quieren hacer algún tipo de retroalimentación también al respecto siguiente listo bueno el tiempo hoy es corto tenemos varias actividades ustedes ya deben tener en su correo se les envió anteayer la guía del día de hoy en donde está la agenda las actividades que se va a desarrollar el día de hoy y las actividades intercátedra nosotros estamos en proceso ahorita de evaluación de los trabajos que ustedes realizaron y que ya subieron a la plataforma Moodle entonces hay algunos a los que ya se les ha retroalimentado pero otros estamos en proceso entonces para que sepan eso el día de hoy tenemos una agenda bastante activa vamos a estar aquí durante hora y media hasta las tres y media en un conversatorio con nuestros tres panelistas que ya se los vamos a presentar y posteriormente vamos a ir al edificio P que queda saliendo digamos hacia la calle 73 de la calle 73 y ahí van a encontrar el edificio P entonces a la entrada del P les vamos a dar las indicaciones sobre los grupos que hay que armar y cómo se van a ir visitando los stands de la feria porque hicimos una feria de la sustentabilidad donde ustedes podrán ver diferentes iniciativas a nivel ciudad y a nivel universidad frente a la sustentabilidad entonces la idea es que se armen los grupitos pero pues más adelante les vamos a dar las orientaciones de cómo se desarrollaría la actividad en este momento voy a dar paso a la profesora Diana buenas tardes para todos y todas con algunos ya nos conocíamos pues somos las dos profesoras que estamos liderando dos proyectos de inversión en el eje 4 que es el plan de desarrollo institucional de la universidad y precisamente se llama universidad y sustentabilidad ambiental yo nada más me quiero robar dos minutos para contarles lo siguiente el proyecto al cual se vincula la cátedra es el proyecto conocimiento ambiental y currículo desde ahí estamos haciendo iniciativas en el tema de formación se abrió para la comunidad SUE y pues también para funcionarios para administrativos porque pues es un tema que convoca a todos y el segundo proyecto es el proyecto de redes el proyecto de redes que se titula fortalecimiento de la participación de la universidad pedagógica nacional en redes ambientales nacionales e internacionales entonces la invitación que les tengo para el día de hoy gracias bueno el objetivo institucional tiene que ver más con realmente aportar estos procesos formativos a empezar a evidenciar el compromiso ético social que tenemos especialmente como universidad formadora de profesores en los temas socioambientales el objetivo específico de esta vigencia que ya terminaría en diciembre es que pues participemos en dos redes nacionales de forma más visible más activa no solamente como personas que escuchan sino también como personas que pueden interlocutar con otras redes estamos hablando de ejemplo la red colombiana de formación ambiental que es nacional y tenemos la red temática de educación ambiental que funciona en Bogotá y funciona en el instituto de educación ambiental de la nacional y este aquí tiene relación la invitación nosotros queremos estamos en proceso de conformar la red temática de maestros en formación ambiental y sustentabilidad de la UPN ustedes recibirán como personas que existen a la cátedra la invitación se van a hacer dos talleres y el foro ambiental que ya lo recibieron por vía correo y son esas acciones que estamos pretendiendo llevar a cabo para convocar todas aquellas iniciativas acciones pensamientos reflexiones que orientan la participación al tema ambiental siguiente entonces acá esto ya se envió a sus correos son los diferentes foros ambientales los foros ambientales tienen una historia ellos pertenecen a esa red temática que les comentaba de educación ambiental Bogotá y se hacen para toda la ciudadanía son abiertos pueden participar personas de colegios pueden participar personas que están en procesos más económicos entonces las diferentes universidades se convocan y ellas pues miran si desean participar o no en este evento en este caso les mandamos ya la información son varios foros pero el que nos queremos hacer más directa la invitación es el número 6 que está muy relacionado con la sesión de cátedra del día de hoy universidad y ciudad una perspectiva de lo ambiental ¿cuándo se va a realizar? el día 27 de octubre ¿en qué horario? de 8 a 12 ahí hay una corrección ya la ficha no se puede corregir porque se lo hizo el Ministerio de Educación Ambiental pero si por via correo lo hemos corregido y los que haga la pedagógica los corregirá va a ser el auditorio Gabriel Betancur no va a ser en el multipropósito sino en el Betancur entonces ya están cordialmente invitados y las personas porque pues la catedra pasada la sesión de catedra pasada nos buscaron que hay profesores que en sus colegios desarrollan unas iniciativas ambientales que cómo se podían articular entonces la idea hoy es que con las personas que están haciendo la inscripción los monitores puedan registrarse aquellas personas que están interesadas en participar en la red para que podamos enviar vía correo electrónico pues los datos de las reuniones hacer la inscripción previa al foro pues para saber con quienes vamos a estar participando y ante todo o sea el tema de red es eso articularnos reconocernos muchos desarrollamos acciones interesantes en el tema ambiental pero ni siquiera nuestro amigo de semestre ni otra universidad que también es estatal no me conoce entonces la idea es eso darnos fuerza problematizar habrá discusión en qué entendemos por el ambiente por la sustentabilidad pero pues esas discusiones son presentes y son propias para conformar la red ambiental entonces están cordialmente invitados quien quiera también comunicarse vía correo electrónico ahí está y pues también están invitados para el foro eso era listo muchas gracias buenas tardes a todos vamos a dar paso al panel y pues me permite entonces invitar a los tres panelistas invitados a que me acompañen aquí en la mesa principal mientras ellos se acercan pues voy a hacer la respectiva presentación nos acompaña el magíster Omar Orostegui Restrepo quien tiene estudios en ciencia política de la Universidad Javieriana de igual manera tiene un magíster en estudios en el desarrollo de la Universidad de Londres es docente de la Universidad y del Rosario también nos acompaña el profesor Daniel Nieto quien tiene estudios de filosofía y letras sociología y comunicación social de la Universidad Javeriana de Bogotá actualmente se encuentra vinculado con la facultad de bellas artes de la UPN y es líder del proyecto Disoñar la Escuela para Sembrar y Cultivar un Jardín de Infantes Planetarios en la cual se articula el arte la pedagogía y la escuela alrededor de lo ambiental este escenario propone que desde las prácticas pedagógicas se articule la lúdica y las artes en la búsqueda de un nuevo sentido de la escuela y de la realidad y finalmente nos acompaña el licenciado Julián Camilo Arana quien tiene estudios de licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales de la universidad pedagógica es coordinador del componente de educación y gestión cultural en la coordinación para la gestión humana y ambiente Corpo Frailejón su experiencia se centra en articular territorio y ciudadanía alrededor de iniciativas que permitan abordar la dimensión ambiental como agricultura orgánica el agua cerros orientales y ciudad y región tenemos un un grupo de participantes con diferentes perspectivas y a ellos se les ha invitado bajo la la perspectiva de dos preguntas a las cuales les voy a pedir que busquen de respuesta en un corto tiempo son solamente 15 minutos los que tiene cada uno de los panelistas pues porque la idea es que una vez pasadas sus disertaciones pues el público también puede hacer algunas preguntas en la medida que el tiempo no lo permite entonces las preguntas con las que fueron ellos convocados son las siguientes ¿cómo entiende la sustentabilidad y desde su experiencia en qué forma se puede aportar en la construcción de sustentabilidad desde la universidad o desde la ciudad dependiendo del marco en el cual cada uno de ellos se encuentra entonces no sé si quieren empezar en el orden de la presentación eso fue más fácil bueno muy buenas tardes a todas y todos como bien presentaba la profesora mi nombre es Julián Camilo Arana faltó añadir en esa corta presentación que hago parte de un proyecto territorial que se llama Mesa Ambiental No le saque la piedra a la montaña de Ciudad Bolívar y del foro socioambiental de la media luna sur en el sur de Bogotá eso para dar una referencia del lugar desde donde les voy a hablar para mí es realmente satisfactorio retornar a mi alma mater y sobre todo compartir con futuros colegas con colegas en ejercicio y funcionarios esta reflexión tan importante en torno a la relación entre ciudad y medio ambiente pues en estos cortos minutos es muy difícil responder esas dos preguntas tan tan complejas teniendo en cuenta que la humanidad no ha logrado decantar esa discusión sin embargo yo quiero referirme a tres cosas muy rápidas desde donde nosotros hemos aprendido y desaprendido esa relación socioambiental desde donde actuamos y practicamos nuestro desarrollo cotidiano lo primero que para hablar de sustentabilidad tenemos que abordar la memoria en tres dimensiones una memoria geológica genética y ecológica otra memoria que es ancestral y otra memoria que es la memoria reciente el segundo elemento es discutir y problematizar sobre el tipo de crisis al que nos estamos refiriendo nosotros partimos que la crisis civilizatoria tiene tres tres bases fundamentales la primera es una crisis de tipo energético la segunda una crisis de tipo hídrico y la tercera es una crisis de tipo alimentario y que esas tres crisis son las que nos han llevado a una situación de insustentabilidad y el tercer debate que quiero plantearles para que se lo lleven a su casa es el debate entre desarrollo sustentable o sustentabilidad y crecimiento sustentable que sobre eso esa discusión es donde está girando básicamente el debate yo parto de muchos de los elementos que ustedes ya han planteado comparto plenamente el enfoque que están imprimiéndole a la cátedra empezando porque nosotros creemos firmemente que estos debates tienen que articular la sabiduría y la ciencia la ciencia entendida desde la modernidad como una construcción de conocimiento desde unos procedimientos y la sabiduría como ese saber local territorial que tiene una comprensión y una cosmovisión del mundo que han estado atomizadas o que no la han atomizado y que es importante ir engranándola en esos tres elementos yo creo que la ciudad se sustenta en la recuperación de la memoria partiendo voy a poner un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo a nosotros siempre nos han dicho que aquí la cartografía la elaboración del mapa la ilustración de nuestros territorios nació por allá en el siglo XIX con el señor Von Humboldt con los franceses con los alemanes y con la expedición botánica pero resulta que hemos perdido la memoria sobre el primer cartógrafo que fue un mestizo que se hizo cacique por allá en Boyacá que es el cacique Diego de Turmequé ese cacique después de ver todo lo que estaba ocurriendo con los indígenas y con los cabildos en lo que hoy llamamos la sabana de Bogotá decidió hacer una cartografía de los lugares más importantes que presentaban conflictos sociales en ese momento y económicos y el hombre hizo una ilustración de la primera cartografía en una forma espiral que empezaba en Tunja y terminaba en lo que hoy conocemos como Soacha y tenía cuatro puntos que para ellos eran neurálgicos y que coincidía con la ruta del río Bogotá esa esa cartografía que logró llevar a España después fue proscrita y después fue cortada de tajo de toda la historia y se hizo una cartografía al revés que fue una cartografía partiendo de los centros poblados de los españoles y hacia allá fue que empezó a desarrollarse la ciudad y la región y la sabana después de la década de los 80 pues muchos urbanistas y muchos ambientalistas empezaron a pensar que eso que el mar nos estaba planteando hace cerca de 400 años era el ordenamiento territorial que tenía más sentido y más lógica para darle una mirada ecológica al territorio y es lo que están planteando en estos momentos inclusive desde la institucionalidad recuperar el río Bogotá desde el páramo desde donde nace hasta donde desemboca que es en el río Magdalena es decir hemos perdido 300 años porque la ciencia transitó por un lado y la sabiduría por otro es un elemento de la sustentabilidad es hermanar ese tipo de memoria y la memoria genética y la memoria biológica porque son los determinantes ambientales entonces hoy la CAR que después de muchos años avaló toda la construcción avaló la minería avaló las curtiembres sobre el río Bogotá nos dice que efectivamente hay que tener esos determinantes ambientales que se han construido durante 500 mil años que se elevó que se elevaron los páramos y la alta montaña entonces sobre esos sobre esos elementos nosotros partimos para dar un debate a nosotros siempre nos dicen que queremos llevar a la humanidad otra vez a la edad de piedra nosotros hemos dicho que no hemos salido de la edad de piedra porque todavía tenemos sobre el tunjuelo canteras a cielo abierto las únicas que hay en lugares altamente densificados y esa crisis si uno la aterriza sobre la sabana y sobre esos tres ejes que les planteaba pues uno ve el problema hacia donde nos han llevado el primero según estudios de la sabana el 60% de los suelos más fértiles que son los de la sabana central se han perdido por expansión urbana se han perdido por minería y se han perdido por cambios de uso del suelo para industria el 60% colombia solo tiene tres suelos fértiles que son los de al norte en el sinú al sur en el valle que ya está convertido en un desierto verde y la sabana de bogotá con un potencial forestal ecológico y alimentario y ahorita nos están poniendo otra vez a pensar cómo hacemos para recuperar esos suelos después de que la sabiduría que los campesinos que los ambientalistas hayamos dicho que ese modelo de desarrollo es el que ha causado todos esos problemas y ese debacle que han llevado la sabana y eso pues nos lleva a debatir el tema del crecimiento sustentable que han llamado el crecimiento sostenible nosotros realmente no creemos en esa relación porque nosotros partimos de un hecho y es que hay que objetar científica sociológica y antropológicamente y ecológicamente el concepto de desarrollo e imprimirle la noción de límite que inclusive los europeos y los asiáticos ya están empezando a pensar cómo le ponemos límites al desarrollo nosotros acuñamos una una expresión o un concepto que para nosotros es más vinculante que es el de resiliencia que eso los digamos los biólogos tienen un poquito más más claro el tema y es como nosotros imprimimos una huella ambiental porque lo hacemos pero esa huella ambiental permite que la estructura ecológica y su funcionamiento no se deteriore y permita extenderse en el tiempo cuando hablamos de desarrollo y de crecimiento sostenible estamos pensando en cómo mantenemos los patrones de producción y de consumo y a la vez mantenemos la estructura ecológica cosa que para nosotros es totalmente incompatible desde el nacimiento del capitalismo y de la revolución industrial se ha acelerado el deterioro ambiental por esos patrones de producción y de consumo nosotros creemos que la sustentabilidad pasa por reconstruir ese debate que nosotros llamamos metabolismo socioambiental y es como ese intercambio desde la economía porque parte de una base económica desde la política porque parte de la participación porque nosotros nunca nos han preguntado cómo queremos ordenar el territorio y parte desde comprender la naturaleza en su conectividad que es otra palabra clave que yo quiero compartir con ustedes a nosotros nos han roto la conectividad social y ambiental de nuestros territorios en el 90 el maestro Fals Borda nos proponía una división administrativa que contemplaba por ejemplo que la región centro tenía que estar conectada territorialmente con el Amazonas y después los poderes económicos y políticos nos dijeron que había que administrarla en cinco regiones pues con otros con otros criterios ahora estamos recuperando otra vez esa idea porque resulta que lo que pasa en el Amazonas y en el Orinoco tiene que ver con nuestros páramos todo el agua que se recarga en el Amazonas viaja por el Orinoco es el que permite que exista nuestro corredor de páramos corredor de páramos que nos da el 100% de agua entonces pensar la conectividad ecológica pues nos lleva a plantear un debate no solamente local y de ciudad sino de país en su conjunto y no solamente desde el punto de vista ecológico biológico sino desde el punto de vista político administrativo y económico lastimosamente esos debates que se estaban empezando a dar desde hace 20 años parece que por la cabeza de nuestros mal gobernantes no hubiera pasado entonces tenemos un alcalde que cumplió su desastrosa administración hace 15 años y pareciera que estos debates no tienen nada que ver entonces pretende urbanizar una reserva que conecta los cerros con la sabana y pretende expandir la ciudad y eso se los digo con conocimiento de causa hasta el páramo de Sumapaz entonces él entiende que el nacimiento del páramo es a 3 mil metros sobre el nivel del mar y no encuentra conectividad alguna entre el río Magdalena el río Orinoco y la alta montaña del sur del Tunjuelo que es el debate que nosotros le estamos planteando entonces hoy planeación nos dice que Bogotá hacia el sur se puede expandir hasta la falda del páramo de Sumapaz que se puede expandir hasta la regadera por Usme que se puede expandir hasta Cajica y que los determinantes ambientales no son importantes y no son importantes para él porque según la administración no existen estudios suficientes que demuestren que esos lugares tienen importancia y ahí es a donde nosotros vamos con el siguiente debate primero pues que la academia tiene que jugar un papel fundamental en esa relación de la sabiduría con la ciencia y les voy a poner un claro ejemplo que está digamos en boga en los medios de comunicación que es el votadero de Doña Juana entonces Peñalosa nos dice que no hay estudios que demuestren que hay afectación ambiental ni afectación social por el votadero y no lo contempla porque no existen estudios nosotros hemos dicho que parte de solucionar los problemas es que existan estudios y que esos estudios no puedan hacerlo las comunidades ni nosotros los ambientalistas sino que lo tiene que hacer el mismo Estado como una política de restitución de derechos entonces cómo es posible que una administración nos diga no hay estudios y por eso voy a ampliar el relleno lo que nosotros le hemos dicho en múltiples administraciones partiendo del principio de precaución y progresividad que los abogados lo conocen muy bien es si no hay estudios no se puede tomar una decisión tan determinante como la ampliación del votadero y porque la ampliación del votadero tiene una complejidad inmensa no solamente para los pobladores sino que resulta que uno de los últimos estudios que hizo Tomás Vanderhammer antes de morirse fue sobre el polen que nacía en el páramo de Soacha entonces el hombre en sus estudios decía o trató de demostrar que el polen viajaba por los cerros orientales y alimentaba los suelos que hoy conforman la reserva Vanderhammer y que esa esa expansión o la instalación del votadero de Doña Juana lo que hizo fue los gases que emitían lo que hizo fue obstaculizar el paso o ralentizar el paso del polen hacia los cerros orientales y por esa razón muchas en el sector de Usme hubo una desertificación hace más o menos 15 años y por eso Mochuelo en algún momento se desertizó y el suelo perdió pH y calidad para cultivar entonces esa conectividad que él no tiene en cuenta nosotros si la queremos plantear y queremos plantear que la expansión del votadero por ejemplo y la minería afectan el páramo entendiendo el páramo como un macizo conector y un macizo conector que tiene inmensa relación con la sabana de Bogotá y con el Magdalena entonces sobre esos tres elementos que nosotros hemos construido en estos cortos años es que planteamos nuestras discusiones Bogotá tiene una crisis energética o se apunta hacia una crisis energética y por eso están mirando el páramo tiene una crisis hídrica y por eso están mirando el chingaza y tiene una crisis profundamente alimentaria y por eso los tratados de libre comercio nosotros creemos que a esa visión de ciudad hay que construirle una que nosotros hemos denominado agrópolis que no nació de nosotros sino de un geógrafo que se llamaba Álvaro Mendoza que trabajaba muy de la mano con el maestro Falsborda y que permitía engranar esos tres elementos en perspectiva de la sustentabilidad y la resiliencia y finalmente para despedirnos y esperamos pues que no sea la última vez que nos encontremos nosotros tenemos una metáfora sobre esta relación entre los procesos organizativos en los territorios y las universidades hace más o menos 20 años se propuso la construcción de los acueductos comunitarios en el sur los propuso las comunidades y lo hizo la comunidad cuando llegó el acueducto tardíamente llegó con un conjunto de ingenieros que eran doctos y facultativos en ese tema y propusieron unas líneas de trazado para las bocatomas y para las desembocaduras del acueducto pasaban por una montaña y les decían hay que meter la tubería por una ladera que era hacia el páramo que cruza con Soacha y había un señor que era gestor territorial que todavía está vivo y el hombre el hombre andaba siempre en burro y decía hombre hágale caso más bien al burro y páselo por el lado donde camina el burro y el hombre decía pero este tipo ¿qué le pasa? si nosotros somos los ingenieros nosotros somos los que sabemos instalaron la tubería por la ladera y al cabo de 10 años el movimiento de la montaña aplastó la tubería y dejó casi 5 años a la comunidad sin servicio de agua después cuando llegaron otros ingenieros el mismo viejito fue y lo recogió y les dijo ojalá en esta oportunidad si le hagan caso al burro entonces esa es la la anécdota que nosotros manejamos para esa relación entre sabiduría y ciencia gracias muy bien muy cumplido en el tiempo muy justo le damos paso te sentiste presionado no, no era la intención no, el reloj bien pues buenas tardes a todos y todas realmente es un espacio que desde Bogotá como vamos celebramos tener esta oportunidad de compartir con ustedes cómo está la ciudad y este tema ambiental por supuesto a partir de los datos si algo nos interesa en Bogotá cómo vamos a analizar Bogotá a partir de lo que dicen los datos y los estudios y este tema ambiental no lo podemos pasar por alto pero no podemos reducir solo a un sector que sería medio ambiente yo creo que la pregunta cuando hablamos de sostenibilidad implica muchos más sectores implica incluso pensar en la manera que nos movilizamos en la ciudad implica pensar también cómo estamos haciendo uso del territorio en la ciudad el uso del suelo por ejemplo o cómo vamos más atrás cómo ha crecido Bogotá Bogotá ha crecido en su momento cuando estaba en el centro después del Bogotazo se dio la expansión de Bogotá y esa expansión de Bogotá fue desordenada el crecimiento urbano que ha tenido Bogotá ha sido un crecimiento en su momento desordenado el tema de la planificación urbana es relativamente reciente estos crecimientos desordenados no tenían como referencia al territorio en su momento lo que tenían era la posibilidad de hacer asentamientos humanos y recordemos que eso se dio hacia allá hacia los 50 y 60 cuando se dio una alta ola migratoria del campo a la ciudad o la migratoria que estuvo determinada por los procesos de industrialización que se dieron en las ciudades esos procesos de industrialización asociaban el desarrollo con crecimiento económico y ustedes pueden ver todas las teorías en su momento que se habla de desarrollo igual crecimiento económico y eso hizo que también mucha gente emigrara del campo a la ciudad y hoy en día el 70% está concentrado en las ciudades y sigue creciendo en las ciudades ahora Bogotá no crece a la misma tasa que crece en las ciudades intermedias Bogotá crece a menor tasa una tasa de crecimiento en 1,3% anual y cada vez menos sigue creciendo Bogotá cuando la gente llegaba a las ciudades en estas décadas ¿dónde se iba a ubicar? pues donde había suelo disponible por lo regular suelo disponible que también procuraron al lado de la industria de ahí los barrios obreros zonas muy seguramente ustedes conocerán que estaban ubicados cerca de sectores industriales y que buscaban Bavar es un buen ejemplo San Cipriano Nueva Zelanda es otro ejemplo ahí quedaba una transportadora de buses y lo que buscaba el señor de la transportadora a mí me gustaría tener cerca mis conductores pues les cedió un pedazo de terreno y ahí la gente empezó a construir y hoy en día ustedes van a muchos barrios de Bogotá porque Bogotá más del 80% de los hogares bogotanos se concentran en estratos 2 y 3 siendo el 3 el que más ha crecido mientras el 4 ha venido creciendo y ustedes van a encontrar en muchos de esos sectores que la gente empezó a hacer su vivienda incluso sin tener servicios públicos en su momento porque la vivienda es un activo al lado de la vivienda entonces la gente empieza también a desarrollar otras actividades entonces empieza su pequeña miscelánea incluso hoy vemos que en una casa en el primer piso pueden vir los abuelos los hijos y los nietos porque eso es lo que le trasladan a los y así ha crecido Bogotá y esa es una pregunta que tenemos que hacernos teníamos que crecer así o es o era también ahí la importancia de planificar el uso del territorio hacia dónde debemos crecer porque empiezan a crecer zonas en Bogotá hoy en día la localidad que más gente tiene es Suba por encima de Kennedy y Suba y Suba tiene hacia dónde crecer contrario a Kennedy y eso me demanda pensar varias cosas servicios públicos la capacidad de servicios públicos en esas zonas dos el tema de transporte un bogotano hoy en día se demora dos horas en sus trayectos de desplazamiento entonces es pensar también cómo crece la ciudad cómo es esa relación entre el bogotano y el territorio qué le estamos ofreciendo en temas de servicios públicos qué le estamos ofreciendo en temas de movilidad qué le estamos ofreciendo en temas de residuos óleos ya que usted tocaba el tema doña Juana el problema no es doña Juana los estudios técnicos muestran que los reinos sanitarios no tienen su capacidad la puede incrementar progresivamente el problema no es ese el problema es en últimas el reciclaje en la fuente cuánto reciclamos en la fuente la mitad de la composición de residuos sólidos dicho en el estudio se invitó a ver el estudio más reciente ese es cómo se llama ese estudio se me envía el nombre el el PEGIRS el PEGIRS ahora que recuerdo bien el PEGIRS muestra la mitad de lo que nosotros producimos es reciclable empezando por el vidrio el aluminio bueno el licopor es reciclable pero a los reciclables no les interesa el licopor porque tenemos mucho volumen y realmente no es rentable entonces es un tema que tenemos que pensar también un tema de consumo un tema de cómo nos movilizamos en la ciudad la mitad de los bogotanos hoy en día se moviliza en transporte público siendo Transmilenio lo que más moviliza a los bogotanos de transporte público o sea el 30% se moviliza en Transmilenio a pesar también de todas las críticas que tenemos con Transmilenio por supuesto con el tema de servicio pero Transmilenio nos cambió también de cierto modo la forma en que nos movilizamos en la ciudad ahora una cosa que viene siendo interesante es el tema de la bicicleta porque cuando pensamos ciudades sostenibles tenemos que pensar ciudades también que la forma que nos desplacemos sea por ejemplo en medios no motorizados en transporte público la bicicleta viene adquiriendo mayor preponderancia aproximadamente el 8% aunque yo creería que viene subiendo un poco más utiliza la bicicleta como su principal medio de transporte siendo los jóvenes especialmente los hombres ahora no todo es positivo cuando miramos estadísticas de nuevo el 90% de las muertes son en hombres jóvenes ciclistas ahí cuando miramos en ciclistas porque cuando miramos y déjenme hablo del tema la mitad nos dicen que debemos caminar o andar en bicicleta pero resulta que los principales accidentes de tránsito se concentran en peatones la mitad de los accidentes de tránsito motociclistas y ciclistas o sea si usted se baja y prefiere andar en medios no motorizados pues el riesgo es mayor de que sea víctima de un accidente de tránsito paradódico una ciudad que debería pensar también la protección de la vida por ahí eso por un lado por otro lado es preguntarnos a nosotros hacia dónde debe crecer la ciudad y es el gran debate la ciudad actualmente tiene un problema de suelo no hay suelo disponible el hecho que no exista suelo disponible en la cantidad que uno quisiera frente a la demanda de suelo hace que los precios de la vivienda en Bogotá crezcan de manera considerable cuando ustedes ven las últimas estadísticas donde más se ha valorizado el suelo y los predios han sido en el estado 2 no es en el estado 4 ni 5 es en el estado 2 donde más se ha valorizado el suelo porque allá teníamos suelo disponible y entonces se ha venido también con muchas planes parciales allá pero ya empieza a saturarse el mercado entonces el debate hacia dónde va a crecer Bogotá por supuesto ese debate tiene que darse pero tiene que darse de manera muy sensata a la luz de uno tenemos que proteger la estructura ecológica principal porque si no protegemos la estructura ecológica principal humedales pues usted ya mencionaba el páramo pues eso terminaría afectando lo estamos viendo en los municipios de la sabana norte lo que está pasando en la apropiación del territorio y los problemas que van a tener más adelante con el tema de agua y es un debate también de fondo y es un debate de fondo hacia dónde crece y hacia dónde los bogotanos prefieren irse a vivir nosotros lo preguntamos en nuestra encuesta y no sé si a Margarita me ayudas a repartir los resultados de la encuesta que hacemos en la información que les trajimos el 40% de los bogotanos o sea 4 de cada 10 bogotanos ha considerado irse a vivir a otra ciudad especialmente a la sabana de Bogotá ¿por qué? ¿por comodidad? pero si se demora más tiempo el desplazamiento de Chía a Bogotá básicamente por el valor del suelo porque con lo que usted compra un apartamento acá puede comprar una casa allá por supuesto no, claramente en Subachoque no hay y sectores que usted encuentra tanto en Tavio en Chía no todo el mundo tiene la posibilidad hay más debate de fondo la pregunta entonces es si estamos hablando de sostenibilidad el componente territorial resulta fundamental no podemos obviar el componente territorial no podemos obviar tampoco la tasa de crecimiento demográfico cómo está creciendo Bogotá y hay veces que pensamos que Bogotá sigue llegando gente y sigue creciendo lo cual es falso las últimas estadísticas muestran que el 90% de las personas menores de 18 años nacieron en la ciudad o sea la migración ya ha venido reduciéndose segundo hecho los bogotanos nos estamos envejeciendo cada vez nacen menos niños hoy en día se estima en 1,8 el promedio de hijos por mujer en Bogotá hace 15 años era 2,5 esto tiene un efecto o no tiene un efecto en temas de sostenibilidad por supuesto que lo tiene tiene incluso un efecto mucho más allá en términos por ejemplo de cobertura de educación hoy en día podemos tener 10 puestos pero más adelante en 10 años no tengo los 10 puestos llenos sino solo 8 voy a tener 10 años y más adelante va a tener 5 y también implica pensar una ciudad para una población que se envejece estamos dando el debate estamos pensando en una ciudad para una población que se envejece no lo estamos dando porque un tema de sostenibilidad implica también pensar el futuro y cuál es el máximo de tiempo que pensamos el futuro nosotros 5 años 10 15 años el mejor referente que tendríamos hoy en día serían los objetivos de desarrollo sostenible que habla de 15 años antecedidos por los objetivos de desarrollo del milenio los cuales no tampoco logramos cumplir del todo sobre todo el tema ambiental hoy 17 objetivos de desarrollo sostenible cada uno con diferentes componentes tenemos uno que habla exclusivamente de ciudades porque es que el debate a futuro pasa por las ciudades el debate de sostenibilidad va a pasar por aquí tenemos que dar ese debate estamos formando profesionales para los problemas que van a tener las ciudades en el futuro usted mencionaba a unos el tema del recurso hídrico el tema también energético estamos formando profesionales para eso estamos formando profesionales para una población que se envejece deberíamos formar profesionales para una población que se envejece o no estamos también tomando conciencia en la forma que nos movilizamos y desplazamos en la ciudad hacia donde debería crecer la ciudad qué me ofrece la ciudad y qué le ofrezco yo a la ciudad que es una de las cosas que a veces se nos pasa también siempre le pido y le pido a la ciudad y usted qué le ofrece a la ciudad en fin como vamos de tiempo pero ahí vamos bien y para ir terminando yo sí quisiera decirle varias cosas en el cuadernillo pues de pronto les podemos alcanzar a traer un poco más de cuadernillos ahora nosotros hacemos una pregunta específica de medio ambiente y medio ambiente es el sector en donde los bogotanos son mucho más críticos en la administración prácticamente los resultados que evidencian la encuesta percepción ciudadana de Bogotá como vamos en medio ambiente Bogotá no cumplió la tarea ni en el componente de aire ni en el componente de aire ni en el componente de ruido algo que la ciudad que más le afecta es el tema de ruido es una ciudad ruidosa ni en el componente de basuras en las calles ni en escombros ni en la contaminación de agua ríos y quebrales incluso los bogotanos tienen una satisfacción muy bajita con el arbolado urbano y no se imaginan no se imaginan los efectos positivos que tiene un árbol en el espacio público no solo de paisajismo porque la gente sabe muy bonito no el tema del control del calor en las ciudades el tema de la sombra el tema nomás que sea protección para los pájaros es un tema que deberíamos también estamos satisfechos con los árboles en la ciudad hay zonas que tienen problemas de arbolado y cuando indagamos más por qué esas zonas tienen problemas de arbolado nos decía la administración por dos razones una porque no hay espacios disponibles para los arbolados y dos y esta es bien interesante porque la misma comunidad tala los árboles y los tala porque la gente asocia el árbol con inseguridad con sombra entonces prefiere entrar al árbol para que haya visibilidad realmente así resolvemos el problema con eso entonces solo dejo unos elementos en la mesa invitarlos también a que conozcan con más detalle todos esos temas de ciudad en la página de Bogotá como vamos que nos sigan en las redes sociales en Facebook estamos como Bogotá como vamos constantemente estamos analizando la ciudad porque nosotros como programa nuestro objetivo es que el bogotano sepa y se califique cada vez tenga una opinión más calificada de cómo está la ciudad muchas gracias bien ya vamos dos visiones bastante interesantes ahora invitamos al profesor Nieto primero por favor pónganse de pie porque esto está demasiado falto de aire y sin aire no hay nada por favor pónganse de pie estiren todas las piernas sacudanse muévanse estiramientos aire aguanten un dos tres cuatro cinco pótenlo de nuevo aguantenlo lentamente por la nariz pótenlo voy a pedirles que cierren por un momento sus ojos bien distensos concentren su mirada en el entrecejo ahí y vamos a tomar aire mientras yo cuento hasta cinco y lo aguantamos hasta que cuente otro cinco y después lo botamos por la nariz hasta contar otro cinco tomamos aire aguantamos botamos por la nariz lentamente segunda ocasión tomamos de nuevo aire aguantamos y botamos por la nariz lentamente tercera ocasión aguantamos y botamos por la nariz lentamente sin abrir los ojos vamos a escaparnos de esta jaula Pablo Freire vamos a trasladarnos a esta mañana a las dos de la mañana cada uno está esperamos en una camita profundamente dormidos y dormidas descansando descansando de pronto se empieza a mover la cama se mueve más fuerte se mueve más fuerte es el gran temblor de Bogotá tienen cinco segundos para sacar algo y salir corriendo de ahí cinco cuatro tres dos uno cero ya estamos de nuevo en el aula en el aula Pablo Freire abran sus ojos respiren profundo siéntense por favor y hablemos desde la sustentabilidad y no desde la sostenibilidad porque son dos conceptos antagónicos con todo respeto resulta que cuando usted salió con lo que sacó no era el gran temblor de Bogotá fue el día en el cual predicho por los astrofísicos se detuvo la tierra y empezó a girar en sentido contrario todos los satélites están alineados según las grandes ciudades del planeta que son bombas de tiempo de la respiración de la madre tierra convertida en gas natural se incendiaron todas las ciudades y está cada uno de ustedes caminando con lo que sacaron en medio de la gran destrucción del planeta sigue usted caminando y está solo caminando con aquello que sacó y se va a encontrar solamente estos cuatro sobrevivientes estoy poniendo una película de terror porque es efectivamente lo que va a pasar los cuatro sobrevivientes son un abuelo de 75 años cuatro años mayor que yo soy modelo 46 y sentí el estallido de la primera bomba atómica en el vientre de la madre que me trajo a este mundo una niña de 12 años una monja de clausura de 32 años y un gay nacido varón de 28 años la película de terror debe culminar con un renacimiento porque el cometido es lograr que lo humano sobreviva yo espero a mi correo los guiones literarios de esa película en la cual cada uno de nosotros es el protagonista es el guionista es el director y no puede sacar el culo porque le toca meterse a que sobreviva lo humano sostenibilidad y sustentabilidad que es lo humano y que hay que hacer para que lo humano sobreviva comemos y descomemos esa es una gran semejanza con los demás animales pero nosotros los humanos somos los únicos animales que nos cagamos doblemente en el agua y el día en que la mierda valga algo los pobres nacerán sin culo y cada vez hay más pobres que nacen sin culo y sin ni mierda que comer sustentabilidad si el cemento nos invade lo invadamos al cemento y que Peñarrosca y compañía ilimitada se vayan con y lo sacamos a trumpadas agricultura urbana en todas partes recogiendo la memoria colectiva de los pueblos porque así se hicieron las grandes metrópolis de este continente como sobreviven los pobres de la ciudad sustentabilidad antagónico con sostenibilidad el sustento para que sobreviva lo humano sin agua no hay vida territorio del agua cada uno de los que salimos corriendo a las dos de la mañana porque yo también salí corriendo llevamos agua porque somos agua y por eso yo no he abierto la botella porque no quiero ser cómplice de quienes generan la basura y después no echan la culpa a nosotros los consumidores ya me tomé mi agüita agua evita le dijo Adán a Eva agua evita y evita le echó una tutumada en la cara y le dijo ah huevón sin agua no hay vida que es lo que se está vendiendo hoy con la sustentabilidad enfrentada a la sostenibilidad el agua me encanta compañero que el movimiento no le saquen la piel de la montaña porque la montaña está berraca que nació en disoñar la escuela desde su bachoque esté efectivamente aquí sentado con nosotros y que esté al lado del palo de la ahorcao diciendo no le saquen la piedra a la montaña porque la montaña está berraca porque sin agua no hay vida usme el páramo muere de sed vengan por lo menos a usnear al páramo y fueron al páramo de guerrero a su bachoque a ser pagamento indígena y no indigente con la dignidad con la dignidad de los pueblos originarios en medio de la gran sequía y en conexión con nuestros ancestros el día 2 de noviembre cayó un gran aguacero que apagó el gran incendio de nuestro cerro tutelar macho el monserrate ciencia y conciencia mito si de la mitodología a la metodología recuperar y seguir el camino de los ancestros no vergonzantes donde estamos universidad pedagógica nacional universidad distrital universidad nacional de colombia universidad de si las universidades públicas en territorios asediados todos donde están nuestros conectores Balmaría llega el río frío que nace en el páramo de guerrero allá en su bachoque recorre tabio cajicachía y llega guaymaral puerta de entrada reserva van der jamen también y camino para ir al cerro de la conejera y a defender nuestros humedales en toda suba pero para los tecnócratas del doctor Peñarrosca y su compañía ilimitada lo único que hay que hacer con los humedales echarles cemento y arena porque son charcos inmundos que huelen a feo pero nosotros quienes en esta ciudad residimos somos los responsables de seguir eligiendo a los ladrones y que ahora como se está dando la revocatoria esté enredada por los leguleyos ladrones de este país donde estamos UPN sustentabilidad porque el doctor Peñarrosca y su compañía ilimitada porque no es él yo no hablo de Peñalosa ni de Peñaliza ni el doctor Bolardo sino la rosca de Peñalosa y compañía ilimitada ¿por qué empezó la limpieza social por la calle 72 la calle que más moneda mueve en este país y nosotros estamos aquí aquí en la 72 al lado del Nogal allí junto al club del Nogal territorios asediados y nosotros ¿qué? ¿y vos qué? hipotecamos las conciencias ¿dónde queda lo público? cuando está privatizada la conciencia de cada uno y cuando de manera avergonzante le preguntan a los educadores de esta universidad ¿usted qué estudio? yo estudio lenguas yo estudio música yo estudio sí no soy educador desde las artes o desde la música o desde la filosofía soy un educador y desde ahí miramos el mundo ciencia y conciencia arte consciente consciente consciéntete con el arte consciente si el aliteo de una mariposa hace mover el universo entero ¿qué no harán los músicos los escénicos los visuales saliendo de sus campos de concentración y sin perder la concentración y todos aquellos que desde la lúdica y las artes somos incontrolables porque hacemos lo que se nos da la gana y lo hacemos con ganas ¿qué no se hará mover si nosotros el parque nacional Enrique Ola Herrera la universidad distrital allá en la Macarena la universidad distrital frente a la Javeriana de la cual yo soy egresado ¿y por qué defiende usted tanto lo público? porque efectivamente pagué mis carreras con mi trabajo y me formaron los jesuitas y la vida no ha logrado reformarme efectivamente ¿qué no haremos desde nuestros lugares territorios asediados por la codicia de los humanos si somos capaces de tener la conciencia y desde cada uno de nosotros generar el cambio cambiar la vida Agnes Heller la vida cotidiana la única manera después de 100 años de la revolución de octubre las únicas huelgas que siguen siendo eficaces son las huelgas de las piernas cerradas no se la deje montar mi hija no se la deje montar mi hijo porque son ellas las que se lo montan después el problema no es quién es unos contra otras o al revés es la complementariedad es el saber que efectivamente la tierra no se compra ni se vende porque uno no compra ni vende a la madre de uno a la tierra la recuperamos para protegerla y para que nos siga protegiendo porque caminamos tras las huellas de nuestros ancestros mantengamos en ese silencio aquello que logramos sacar en medio del gran desastre y escribamos una nueva historia porque ya porque el camino es árido y desalienta porque tenemos miedo de andar a tientas porque el silencio es cruel y peligroso el viaje yo te doy mi canción tú me das coraje dame la mano y vamos ya muy justo con el tiempo muchas gracias bueno muy amplia la panorámica entonces vamos a dar paso a un par de preguntas porque pues como vimos la gente está un poco apretada y la idea es que también ustedes tengan la posibilidad de poder pasar por varios están conociendo diferentes experiencias alrededor de la sustentabilidad entonces no sé quién se quiere animar te acercas por favor porque pues el cable no nos da mucha posibilidad y nos indica si la pregunta es para uno en particular o para los tres la pregunta es en particular para el profesor Daniel ok bueno muy buenas tardes me preguntaba para el doctor Daniel acá y tiene que ver cuando estaba haciendo la pregunta de que hacia dónde debe crecer la ciudad o sea digamos ahí yo estaba pensando era en el caso de hacer lo que se ha hecho en otras partes que es que la ciudad crezca verticalmente en vez de expandirse hacia los lados pero no sé de pronto podría respondernos y darnos más luz sobre eso que tan viable es hacerlo acá en Bogotá porque yo sé que hay unas ciudades donde se puede y otras que no y Bogotá hasta dónde podría sostener eso de alguna manera muchas gracias gracias ¿alguna otra pregunta? quedaron para ti creo que la pregunta es para Bogotá ¿cómo vamos? ¿cierto? ¿sí? ¿sí? no soy Daniel soy Omar el debate no puede darse en blanco y negro o expansión o concentración el debate no está ahí cuando usted tiene que pensar cómo solucionan los problemas de la ciudad que es un tema de suelo pero también es dónde ubicamos la gente que necesita vivienda ¿sí? usted tiene diferentes estrategias una de esas es renovación urbana ¿sí? entonces podemos renovar ciertos sectores de la ciudad imaginémonos de la Caracas hacia abajo que pudiéramos renovar esta área ¿cuántas personas podríamos ubicar aquí? la otra es revitalización de zonas deprimidas de la ciudad que se revitalizan y que la gente regrese allá usted debe pensar y siguiendo el tema de la sostenibilidad y muy bien la aclaración que hace aquí el profesor el ideal es que digamos cerca del trabajo o de los centros de estudio que evitemos también el uso de automotores o si no preferible o a pie o en motocicleta o en transporte público entonces la posibilidad de renovar o revitalizar ciertos sectores es ideal no obstante no es tan fácil estos procesos porque toman mucho tiempo uno dos estamos viendo hoy en el centro de Bogotá si yo aquí les preguntaría ¿cuántos de ustedes les gustaría irse a vivir al centro? ¿o qué pasó? la repito ¿cuántos? ¿uno, dos, tres? ¿y el resto? ¿y el resto? hoy en día si alguien lo tiene claro son los constructores el metro cuadrado en el centro de Bogotá viene creciendo su valor constante a tal punto que se está teniendo un problema con los parqueaderos en el centro de la ciudad porque los parqueaderos se están utilizando para construcción de edificios en el centro de la ciudad ¿por qué? porque es que el centro hay todo un proceso de revitalización y renovación pero que ha sido jalonado por otros actores sobre todo actores del sector privado y universidades es una apuesta interesante porque la medida que la gente iba en el centro recordemos que en el centro es no solo también la cantidad de actividades que se realizan ahí aparte de las académicas sino también la presencia institucional esa es una de las posibilidades que uno tiene ahora en el fondo el debate es el valor del precio del suelo ¿sí? porque si la gente está dispuesta a pagar más y más entonces ¿qué va a pasar? tenemos un fenómeno que no hemos evaluado de manera correcta y es la gentrificación zonas de la ciudad en el caso de la Macarena nos ubicamos en la Macarena en que hay también hay una alta demanda reciente por profesionales jóvenes con altos ingresos ¿qué está pasando? entonces buscan apartamentos y están demandando en esta zona y terminan desplazando a la gente porque igual están comprando pero se está desplazando a la gente ¿qué instrumentos tenemos para controlar el valor del suelo? uno en la intervención pública digamos puntualmente a través de vivienda pública ¿pero qué otros instrumentos se tienen? porque al final el valor del suelo es capitalismo básico ¿qué tanto está la gente dispuesta a pagar por vivir en determinadas zonas de la ciudad? o explíqueme usted ¿por qué vale más abajo de la Caracas que arriba de la Caracas arriba de la Caracas vale más que abajo de la Caracas ¿qué se da detrás de eso? si hacemos un proceso de revitalización ¿no es posible que el valor del suelo acá se traslade también allá? eso puede pasar entonces su pregunta hay muchas estrategias si crece la ciudad de forma expandida que es una de las alternativas también que se tiene tenemos que pensar el tema si es eficiente en términos de desplazamiento en Lagos de Torca que es una de las alternativas que se está planteando la actual administración y Lago y la parte de Bosa que está bien al borde en Lagos de Torca son alrededor de 70 mil viviendas multiplique no más si cada vivienda tres personas ¿cuánto le da? 210 mil personas la mitad de lo que hoy viven en Usaquén estarían en esa concentración van a trabajar y a vivir allí seguirán trabajando aquí en Chapinero Chapinero el centro Chapinero Santa Fe y la Candelaria donde concentra más digamos las actividades comerciales en Bogotá entonces imaginemos que se van a vivir allá pero el desplazamiento sigue siendo hasta acá dos habrá que llegarle con todo un tema de equipamiento equipamiento educativo o los hijos donde van a estudiar es una alternativa pero ahí entra el choque con el ministerio ¿sí? ese es y si lo hacemos expandidos entonces el debate es la concentración ¿sí? y hay zonas de la ciudad especialmente la parte del centro en donde las redes de servicios públicos no aguantan o cedritos ustedes todos se ubican en cedritos cedritos cuando fue planidad y fue formulado fue formulado para clase media y eran viviendas casas hoy en día cedritos está viviendo un proceso de densificación imaginemos esto hace 15 20 años en esa casa había una familia y esa familia tenía un carro y en esa misma área montamos un edificio de 20 pisos y que por cada piso 10 apartamentos ¿cuántos apartamentos tenemos en eso? y póngale que cada apartamento tenga de un carro entonces estoy concentrando densificando en un área pero la infraestructura disponible no es suficiente para la cantidad de población que estoy llevando allí tenía antes una familia con un carro ahora tengo un edificio de 20 pisos 10 apartamentos por pisos ¿cuánto me da? está las y sin mencionar la infraestructura de alcantarillado de Bogotá y aquí hago un paréntesis uno de los problemas que tiene Bogotá es que la infraestructura de alcantarillado no fue pensada en muchas zonas para esa densificación y otro problema que tiene Bogotá es que no sabemos por dónde va la red de alcantarillado en Bogotá y eso atrasa mucho cada vez que hacemos una obra de infraestructura porque no sabemos por dónde van imaginemos una ciudad porque es que así fue que creció Bogotá de manera desordenada entonces no es tan sencilla responder hacia dónde si es expandido concentrado porque ya entiende los debates que si es expandido si es concentrado el otro debate de la densidad de toda la infraestructura asociada pero hay zonas donde podemos concentrar y hay zonas donde podemos expandir perfectamente o sea no nos podemos casar que es blanco y negro y es que si hacemos el debate blanco y negro perdemos realidad la esencia del debate no sé si con eso le queda más o menos claro yo voy a aprovechar el lapsus el profesor es Daniel si soñador empernido hereje con tu más y con tu menos y quiero poner aplicativos a esa pregunta voy a empezar con algo que que bueno es el desastre tranquilos que de todas maneras el temblón de Bogotá va a solucionar parte del problema ¿por qué? porque estamos efectivamente en el radio de influencia de la falla que está y esto no es ninguna sabana fue una planicia lacustre bacatá y al sacarle el agua como la han venido sacando lo que ha quedado sosteniendo las placas tectónicas son huecos y cuando venga el terremoto efectivamente va a haber hundimiento hundimiento yo lo planteo en un en un terreno que puede ser tremendista no es que Bogotá esta ciudad es un gran parqueadero que a veces se mueve mientras no se cambie el chip consumista de casa carro y beca y cada vez más carros aquí no hay caso pueden meter transmillenos o transmirrepletos pueden meter metros aéreos lo que sea no va a haber solución porque si no se cambia la vida a nivel de cada uno consigo mismo no hay caso la primera casa que hay que transformar es la casa donde habito yo como espíritu es mi propio planeta cuerpo y por eso ser capaces de verdad de hacer un uso racional de esas relaciones que tengo yo conmigo mismo con mi segunda casa este territorio donde nosotros habitamos nosotros somos la calle del bronx y el cartucho de las 72 quien nos quiere volvemos a feo una fortaleza no se defiende incendiándola si quieres protegerte abre tus fronteras mira con quien convives generemos formas de relación diferentes no solo la educación con los con los volardos o los policías que te hablan sino hablemos nosotros con nuestros vecinos nosotros universidad pedagógica nacional tenemos mucho que decir más allá de la explosión de un petardo el sistema de relaciones simbólicas eso es la cultura no es el arte al servicio del aplauso no y ese es el ambiente humano humus y humano y efectivamente en estos territorios donde estamos ojalá este patio completo y todas las diversas oficinas fueran realmente una gran experiencia de agricultura urbana y mostrar con hechos que si en efecto es un delito tener reproducir y conservar las semillas nativas convirtamos este en un país de delincuentes con hechos concretos el no consumo si señor lo único que regula el botadero doña juana y todo lo demás es revisar un libro maravilloso que se llama historia de las cosas que hay que hacer control en la fuente pero de verdad verdad yo soy extremista claro y por eso me viene ya con mi agua puesta pero yo me resisto y eso es si lo hacemos todos no vamos a dejar que en esta universidad y en otras partes haya utilización de icopor es en la vida cotidiana donde nos corresponde a nosotros a cada uno en su compromiso consigo mismo en la planicia de la custre bacatá este territorio en el que nos movemos su achoque si tiene uno de los índices más costosos de panegada y efectivamente todos los caminos del territorio muisca desembocan en el valle de su achoque pero quienes lo han comprado pacífico rubiales compró una vereda completa el ministro actual de agricultura y su papá son dueños de parte de su achoque quienes más están allí es decir los dueños del poder allí no hay quien lo defienda a ese páramo sagrado y hay que fortalecerse por eso también en la conexión con todos los páramos que estamos nosotros aquí y no dejar que sigan sacándole la piedra a la montaña y eso es un trabajo educativo diario y si es necesario salir a las calles a hacer cátedra abierta tenemos nosotros una zona de influencia inmensa y son todos los territorios aledaños a la universidad pedagógica nacional el mismo parque nacional etcétera etcétera hay que ser valientes como los policías que no tienen dientes pero lo primero es el reformar y cambiar nuestra vida cotidiana como como lo que como como me alimento de que comida chatarra todo el tiempo así me quiero yo a punta de convertir en basurero mi propio planeta cuerpo y como llega el agua a mi casa y como sale de cerebrados y le metió 70 grados de alcohol porque se queja de que le duele la cabeza una caldera que está calibrada para 36 37 y se le metió 70 de cerebrado mira a ver cambie su forma de relación de usted con usted mismo no hablemos tanta hagámoslo a día y cada día si quieres protegerte abre tus fronteras pero estemos preparados para lo inesperado porque esta ciudad ya colapsó afortunadamente bien pues el debate es amplio las reflexiones de igual manera que suscitan los temas de sustentabilidad lo son también de manera amplia por eso los queremos invitar a movilizarnos hacia el edificio B allí van a ser distribuidos en varios grupos específicamente en 13 grupos puesto porque tenemos 13 propuestas para presentarlas pero pues por el tiempo no va a ser posible que todos puedan recibir la información de ellas pero pues sí que tengamos la posibilidad de conocer varias experiencias alrededor entonces la profesora Yuli va a hacer la presentación de la siguiente parte ¿cómo están? ¿cansaditos? nada ahorita van a tirar las piernas tranquilos les voy a pedir un favor nosotros ahora vamos a tener una feria como ya lo han afirmado los otros compañeros en la feria hay diferentes propuestas de la ciudad y de la universidad frente a sustentabilidad ambiental para ello Alejandra que está allá alzela manito otra Alejandra alzela manito ellas dos tienen unos cuadros unos formatos que les van a entregar a la entrada del P estos cuadros los tienen que llenar por grupos ¿vale? para cada uno de ellos tienen que armar un grupo de alrededor de 10 personas ¿vale? se llenan en grupo al final de la parte de la feria entonces ustedes tienen que estar pendientes cuando yo ya diga allá también por micrófono por favor se reúnen por grupos a llenar la guía y entonces ustedes son obedientes y llenan la guía ¿vale? esa es la primera instrucción ¿entendimos todos? esta es por grupos ¿vale? segunda cosa que necesitamos que usted se acuerde cuando usted llegue al P ¿se acuerda que en la guía le decía que por favor había que traer un alimento para compartir con los demás compañeros? ese alimento lo van a entregar a la entrada del P lo van a dejar en una cajita cuando usted entregue su alimento le van a entregar un cuadrado usted se va a imaginar que esto es un cuadrado de colores ese cuadrado le vamos a pedir el favor que no lo vaya a rayar no lo vaya a doblar no lo vaya a partir no lo vaya a romper sino que lo conserve hasta el final de la jornada es importante que siga las instrucciones que le van a entregar en un tercer papelito hoy es el día de los papelitos le van a entregar unas instrucciones así que va a compartir una instrucción para dos personas ¿hasta ahí estamos todos? estas instrucciones es muy importante que las lean usted va a decir ay pero tanta papelería si su merce lindo pero es que nos tocó si usted no se la lee entonces va a llegar allá y ay que es lo que tengo que hacer y no nos sirve nos sirve que por favor lleguen allá todos con el papelito leído en el papel le dice puntualmente que es lo que tiene que hacer vea instrucción uno ingrese al edificio P instrucción dos deposite el alimento que va a compartir en el lugar que los monitores le indiquen los monitores le van a decir que sea en una cajita que dice alimentos para compartir o sea que esto está a prueba de balas tercero pida una hoja que tiene las preguntas orientadoras esa es la hojita blanca que le acabamos de decir para por grupos ¿listo? siguiente instrucción esté atento a las indicaciones que se darán por el micrófono y así ahí le van diciendo yo necesito que por amor de Dios no vayan a rayar la hoja por los dos lados sino solamente por una cara porque la idea es que esas hojitas que estamos trabajando después les dirán para qué son esas hojas y yo también lo diré después por si acaso alguno no lo leyó los conocemos se van a utilizar para hacer las memorias entonces si usted nos raya la parte de atrás de la hojita nos daña el libro ¿sí? por favor se lo pedimos las monitores que les acaba de mostrar Alejandra y Alejandra les van a entregar esos papelitos no se vayan de aquí sin que se los entreguen y Jason que está por ahí Jason alza su manito ¿su merced también va a entregar We Palace o ya no? no ya no chao entonces Alejandra es que él tiene otra labor él tiene que coordinar los stands me estaba esperando para ver si los necesitábamos o no entonces por favor sin ese papel no se vayan de aquí porque al otro lado vamos a estar un poquito complicados con tiempos ¿qué necesitamos que hagan el paso por la feria? en la feria son más o menos 10 minutos por stand necesitamos que se demoren lo que hay en el tiempo para que puedan alcanzar a conocer las otras experiencias puede ser que a usted le parezca muy interesante eso pero necesitamos que si le parece muy interesante le tome el dato a la persona y después converse con él le mande mails o algo así porque si no no alcanza a recorrer el resto y además entorpece la labor de los otros grupos que van a ir avanzando stand por stand primer compromiso segundo compromiso por favor los objetos que están allá puestos se cuidan porque casi todo es prestado entonces necesitamos que por favor los traten con cariñito con cuidado lo que está ahí se va a hacer un performance al final nosotros les vamos a dar algunas instrucciones que también están en la hojita pequeña si las leen se van a enterar más o menos de que va el resto de la actividad sin embargo yo allá les doy el resto de aclaraciones ¿alguna pregunta hasta aquí? listo entonces les agradecemos por favor pueden ir saliendo permíteme un segundo porque no podemos irnos sin agradecer a nuestros tres invitados no sólo por el tiempo sino por las reflexiones que han compartido con nosotros